¿Dónde está esa mierda, güey? Ahí me acordé. Está abajo. No jugaste para nada, Pugdoi. Pues no, güey. Tal vez en diciembre lleve la consola, güey. Como está chiquita, güey. La voy a llevar, güey. ¿Para dónde? A las casas de mi abuelita, güey. Pues tienen dos modem, güey. ¿De verdad? Sí, güey. Es que la casa es grande, güey. Y un modem no alcanza, güey. Tengo que comprar dos, güey. Uno es mega cable y otro telmex, güey. Pero está más chido el mega cable, güey, que el telmex, güey. Ah, sí, güey. Telmex y el chilezumano. No mames, güey. ¿Y ahí vas a stream ya? No, güey. Solo jugada, güey. Sí, pues sí, güey. Mi burrito. Ah, pero el 24 no jugó en la mañana, ¿no? No se tiene cosas que hacer, güey. Buenas tardes, cara de verga. Oli, ¿qué onda Bran? ¿Qué onda Carlos Ángel? Mi fan de esta casa. ¿Qué onda papi? ¿Qué onda papu? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Buenos días, chat. ¿Cómo están? ¿Cómo hicieron ayer, gente? ¿Qué hicieron ayer, güey? Ayer yo no hice nada, güey. Como siempre, güey. Pero ¿dónde estuve? Aquí en mi casita, güey. ¿De tu abuelita, güey? En la casa de mi abuelita, chat. Aquí, 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 aquí. Aquí al lado de la escuela. Estamos en la misma, güey. Ojito. En la misma partida, tú, Carlos. Venga, que te voy a quebrar, Carlos. Venga. ¿Quién, Charlie? El Charlie, güey. Ay. ¿Tienes miedo? No. Quiero carry, ojito. Quiero carry, carry. Y quiero carry, carry. Creo que son estos, güey. Viene gente, güey. Van full-seal. ¿Se echaron vago, era? Sí, sí, se echaron vago. Van por el, van por el, este... ¡No! ¡Hala! No, pero ya nos metieron la verga, que... Traté de llegar a la GB, pero no, 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 no llegué. Ni yo llegué. A la pinche master, ¿ve dónde está? Ah, no, es de boy, güey. Yo qué carry, verga. Lo siento raro, güey. Como juegué un chingo en PC, güey. Me siento un poco raro, güey. A ver, no. No te creas, a la pinche cara. Pensé que estaba en la misma partida, güey. Porque matabas al Flexi, güey. Vale, me voy, güey. Güey, nada, güey. No me tocó nada acá, güey. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué onda, Carlos Hernández? Osito, carlitos. ¿Qué onda, güey? Aquí andamos, güey. Ya salieron de vacaciones, güey. Ya a chambear, güey. Tres días de vacaciones me dieron, güey. Ahí, güey. Carre, verga. Está chismoso. Luis Aguilar, gracias por tu like, papu. Es el Luis, gracias. ¿Qué onda, güey? ¿Valió Argentina? Sí, lo vi tú, güey. Le metieron el chorizo. Pinche Messi, güey. Lo van a sacar a la verga, güey. Carlos Hernández, gracias por tu like. Pues no mames, no hizo nada en el partido, güey. No hizo nada, güey. Ay, no, güey. No te la creo. No hizo nada, güey. Dijeron estos vatos de que lo van a sacar, güey. Mucho de la verga, güey. Nada más, ya estás viejito, güey. Sí, güey, lo van a sacar, güey. Yo dije, no, pues GG, güey. Ay, no. Espérame, sí. Me acomodo la cámara, güey. Ahí está. Creo que sí, güey. Chismoso de madre. Un compensador de AR, que no, ni siquiera. No más el primer gol y porque fue de penal, güey. Sí, güey, porque fue de penal, güey. Pero eso no vale, güey. No mames, güey. ¿Cómo que no vale, cara de verga? No vale, güey. Porque no más lo eligieron y ya, güey. No vale, güey. No tengo ni un... Si no mete gol, güey. Sí, güey. Si no mete gol, imagínate, güey. Si no hubiera metido gol, güey. Más criticado hubiera sido, güey. Pinche Messi, güey. No, o sea, que bueno que no lo metieron en el Puggy, güey. Si no lo hubieran sacado ya, güey. ¡Ojito, Carlos! ¡Perdes, me regalo 15 estrellotas! ¡Cara con lengua de dinero! Gracias, Carlos. Gracias por aquí, seis estrellotas. ¡Papú! Gracias, gracias, brother. ¡Papú! ¿Y el Oscarius, güey? ¿Quién es del partido, güey? ¡Vámonos, güey! ¿Oscarius está libre ahí también? ¡No, hoy trabaja, güey! ¡Junior Gómez, gracias por tu like, papú! ¡Ese Junior! ¿Cómo van las, brother? ¡Hola, papú! Bienvenidos pa. ¡Voy, voy, 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 voy! Que me escribió alguien. ¡Naruti es muy bien! ¿Quién te escribió, güey? ¡Ahí este! Le tome captura a tu pinche Kevin, güey. Tú bailando, güey. ¿Dónde? ¿Se lo enviaste, güey, en el antro, güey? ¡Care de verga! Y se lo envía al Flexi, güey. ¡Ah, sí, güey! Está bien guapo, ¿verdad? ¡Voy, está guapo, güey! ¿Y la baby? ¿La viste? ¡Sí, güey! ¡Puta pelirroja! ¡Voy! ¡Ese es mi futura mujer, güey! ¡Mi futura mujer, güey! ¡Para que sepa! ¡Para que sepa! ¿Por qué no vieron la otra? ¡Se mira qué bien! ¡Enojona! ¡No, no, hombre, güey! ¡Mirando en el celular, en el antro, güey! ¡Sí, güey! ¡Ni te mira! ¡Ve, pinche Kevin, güey! ¡Mejor me quedo en la casa, güey! Pero la otra fue mando a Juca. ¿La vieron? ¿Cuál? La que sale botando humo. ¡Maravite, güey! ¡Te lo envía, cara de verdad! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pues ella la misma, no! ¡Sí, Alan! ¡Se viene a mirar por seis, güey! ¡Pero el Flexi está enamorado de ti, güey! ¡Claro, papé! El Flexi una vez me dijo que se quería casar conmigo, güey. ¿Cómo ves, güey? ¡Ahí está, güey! En la barra, máster, máster, en la barra, en la barra, donde está el buggy. ¡Buenísimo! ¡Hala, virga, güey! ¡Bájate, Flexi! ¡Bueno, máster! ¡Dájame ver el Flexi! ¡No lo vi, güey! ¡Hala, virga, güey! ¡No vi ese pendejo, güey! ¡Está en la barra, güey! No tengo ni casco del 2, güey. ¡Hay uno allá, mira, güey! En el de ti, güey. Aquí. De cuartita, güey. ¡No, ya, ya lo vi, ya lo vi! ¡Este, máster! Yo creo que las ventanas de allá en el edificio, güey. De arriba, la ventana de la izquierda. ¡Oh! ¡HOLO, bestias! ¡No, pinche que bien, güey! ¿Puedes tirar? ¡No, estoy... Puedo entrar, puedo entrar aquí. No me tira, no me da. ¡Máster, ahorita has muteado, güey! ¡Tira de ahí por si... Pusan estos vatos, güey! ¡Goy, güey, güey, güey! Ya tenemos que irnos. Tenemos que irnos, güey. ¿Hay carros, no, verdad? Sí. No, güey. Sí, güey. Yo no veo a nadie, güey, por acá. Hay que ir a la casita de acá atrás, güey. Va a ser caro, güey. Uh-huh. Va a flex. Voy a ir, güey. Voy para allá, güey. No hay que que me maten a mi flex, güey. Tanto que lo he extrañado, güey. Ojo, Abraham Gallegos, perrito. Gracias por compartir, perro. Abraham Gallegos, compartió el stream. Rezas, Abraham Gallegos. Gracias por compartir, perro. Rezas por el apoyo, bro. ¿Motora? Sí, aclaren. Te voltearon, güey. Oye, tú ibas en la carretera, tú, tú, Kevin, güey, pura kengor, me topaba, güey. De verdad. Ajá, dejá ahí, el Kevin le gusta a la kengor. Siempre me acordaba de él. Ya, mi se me... Vente, Master, vámonos, papi. Estoy buscando un... Ah, ya la llevo, güey. Un snack. Vámonos, güey, después. Y valió, güey, acá, güey. ¿Está junto a ustedes, güey? No, yo le disparé. Master, vámonos, papi. Güey, 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 estamos buscando un carro, güey. ¿Dónde se cae ese, güey? Oh, tengo uno aquí en campo abrido. No hay ni coche, cabrón. Ahí está, noqueado. ¿Dónde fue? ¿Dónde está el coche? Aquí arriba, aquí arriba. Hay otro güey. Usted se lo ganaron, güey. Hay otro güey. Está noqueado. Está noqueado, está noqueado. Carro, carro, carro. Lo viene. Muerte. Me dieron la primera. Otro coche de fringuetino, güey. Se va aplastado, güey. Se va aplastado. RIP, Alex. Qué apóstoles. Más arriba, yo, pero más arriba. Nice, papu. Tomeo su compa, güey. Ahí, llegando a la piedra, llegando a la piedra. Llegando a la piedra, güey. Buena. Carro. Está noqueado, está noqueado. Vamos por ellos, güey. Llevo tres, llevo tres. Falta uno. Vamos. No mames, lo robaron, güey. Sí, me lo robaron. Son esos güeyes que lo están robando, güey. ¿Dónde lo robaste? Se le hizo un ampliado, güey. Rápido, güey. Me traigo ampliado, güey. Me dieron la muerte. Te robaron el tuyo, master. No, no, no te voy. Ayuda a bajar y uno, güey. Ah, no. No, ah, vámonos, te voy. Vámonos, te voy. Ahí, Kevin. Ahí viene el güey. Son dos, Kevin. Aguanta, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, Kevin, aguanta, Kevin. Aguanta, Kevin. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están? Dos en el parque. Basta, Kflex. Está ahí arriba, güey. Está ahí arriba. Está acá, máster, máster, máster. Ya, 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 ya. No, no tengo, no tengo humo. Te voy a levantar, que se va a dar. Ahí están, güey. Ahí están. Frente de mí, frente de mí. Aguanta, 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 aguanta. Me cubro, güey. Me cubro y voy. Ahí está el puto. Al mundo. Al mundo de mi lado. Acá, 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 mirame. Punto verde, punto verde. Ya. Buenísimo. Buenísimo. Puta madre, güey. ¿Quién me cegó? ¿Quién me cegó? Tira otro. Bueno, falta uno, falta uno, falta uno. Falta uno, falta uno, falta uno. Falta uno, falta uno, falta uno. Falta uno, güey. Me quedo muy verga. Falta uno, güey. Falta uno, madre. Hola, Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas, brother? Perdón, pa. Estaba peleando, güey. Mensaje de Bacari PR. Anda, Bacari. Algo le dice. ¡Era él, güey! ¿Qué tumbaste? Ah, ¿se fue? Puerto riqueño. Sí. Algo me tuvo que ver escrito. Pon el juego de México. Espacio. Bandean eso, güey. ¿Eh, me dieron otro, güey? ¿Otro kill? Sí, sí, te dieron otro. Ah, este. ¿Vacari? Yo no conozco a ese Bacari. ¿Quién es ese Bacari? Vámonos, mi amor. Gordo. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Verga, hay que irme. Delgado, Oscar, gracias por tu like, papu. Okario, gracias por tu like. Okario. Les faltó uno a estos güeyes, ¿eh? Sí, güey. No se las peló porque... Ese de rojo le falló todo. El de rojo, güey, le falló todos los tiros, güey. Me pelaron toda la verga, güey. A mí también me pelaron toda la verga. No, viste, viste el... Pirlo Ruiz Mendoza, gracias por tu like, papu. Pirlo... Pirlo Ruiz, ¿cómo andas? Cristóbal, bienvenido, pa. Bienvenido, gente. Buenos días, ¿qué dice? Ya viene el partido de México, pa. Ya viene el partido de México. Es el jueves, ¿no? Cristóbal Constancio, gracias por tu like, papu. A las 11, güey. Voy a tratar de... No, es que siento que me... ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Joder, la verga! ¡Me voy a curar! Kevin, curate, güey. Ya, chocar, güey. Kevin, ¿ven las tres celdas, Kevin? Sí, sí, tengo bueno, tengo bueno. ¿Y por qué no te pone venda? ¡Cara verga! Porque estoy escribiendo con Bacar y que me escribió a visión y espacio. ¡Pues luego le pide, güey! ¡Hay una moto que te va para el puente, güey! Me volví a descargar el puente, por si que salen algunas clásicas de ojito. He dejado a la pichisquistrobal. Ya lo tienes ahí en este... En las... El ex, cuando se mueve, sigue en el play, güey. Me cambio a pintar. Ya que si yo me acuerdo de todos, pa. Con todos que platico. Yo diría un poco izquierda, exacto, por el Primoz. Sí, sí. Hay que irnos una vez a Quarry, güey. Hay veces de dónde queda la puta. Ay, al frente, vi la motora, a la vista, a la vista, ¿verdad? Si, el paso por ahí, güey. ¿Qué es Quarry? Creo que hay que centrarnos más, ¿no? Sí, güey, hay que meterlo en el medio, güey. Mira, porque hay gente enfrente, es que no te voy. Todo por donde vas a votos, vamos a ir, güey. Carro, gente izquierda. Flex, izquierda. Sí. ¡Quedamos sin gas! ¡Quedamos sin gas, Flex! Vamos a arrancar, güey. ¡No mames! ¿Dónde están los güeyes de la pan? Del otro lado, del otro lado, del otro lado, del otro lado, güey. Venga, venga, metete entre medio, entre medio. Vengan atrás, vengan atrás. Ahí viene... Shush, a ver, déjense acá. ¡No mames! ¡Qué putista, loco! ¡No, un carayón! Vamos, 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 que nos tumban. No, 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 no. Me está bien de conducir, güey. ¡El Kevin! ¡No, Kevin! Si hay muchos mexicanos en el estadio, güey. ¡Montate, montate, montate! Es hoy, no es hoy, güey. Es el jueves. Pues hoy. ¡Ay, Flexi! ¡No! No sé, güey. Jaime Lambertino, gracias por tu like, papu. ¡El viejo Jaime! ¿Cómo anda, viejo Jaime? ¿Cuándo juega su... Su país, Jaime? ¿En el mundial? ¿Cuándo juega? ¿Vamos, tengo carretera, güey? Sí, güey, te acabo de pasar una moto por carretera, güey, nadie le disparo, güey. No mames. ¡Ah! Pero Polonia no sale, güey. No sale, no, no, no lo vale, güey. Polonia, güey. Es Polonia, güey. Es como... Que jugara el Flexi contra el Juanito, güey. ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Ya hace Flexi, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Para, para, 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 para! Julio Garza, gracias por el like, papu. Oye, Garza, ¿cuándo juega México, Garza? ¿Es hoy o mañana? Muchachos, están arriba en la montaña. Sí, háblanos. Espérate, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuga! ¡Kevin! ¿Qué aquí? Voy corriendo, me estaba tapando. ¡Voy a las 10! ¡Ah! Ya soy oruda, ya puedo jugar contigo. Sí, Garza, ya que te conectaste como la... Casi la una, güey. Falta 10 minutos, güey. ¡Hijo de la verga! Checa watts, güey. ¡Aguanta, papi! No veo que estoy ocupada en partida, güey. Estoy echando vergazos, güey. ¿Estás bien acá, güey? ¡En el chacito, en el chacito! ¡En el chacito, en el chacito! ¡En el chacito, en el chacito! ¡Es uno en el chacito! ¡Kevin! ¿Qué pasa, cara de verga? ¡Es uno en el chacito, güey! ¡Voy, dale, dale! ¡Voy! ¡Voy, dale, directo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Otro carro, otro carro atrás! ¡Nos van a agarrar de arriba! 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 Colombia, wey. Sí, sí, sí. Tenemos la misma hora tú, Jaime, wey. Colombia está cerca de aquí, wey. Hay gente acá bajo las casas, wey. Hay gente bajo las casas. Toma, wey. Tengo un ampliado aquí, papi. Ya traigo, ya traigo, mi amor. Voy a tirar a vengala, wey. No, yo no necesito. Necesito una curación. No, yo no tengo. No, de las casas tú, Master, wey. Chequete atrás, eh. Sí, de las casas. Yo he ido a las casas, wey. No. ¿Casa de atrás, wey? Tras o sea nadie, wey. Mira, ahí hay un paquete de ayudas. Ve por él, wey. Eh, la madre mía, se acabó ahí gente. Ey, los que estaban saliendo hace rato, wey. Nos iban a disparar la montaña y vienen, wey. Se van para 140, wey. Si no me equivoco, vamos a parar por acá, wey. Por ahí, wey. Lo vi en la casa rosa, casa rosa, casa rosa. Tengo miedo, Kevin. Pido G. Y casco. Yo pido P90, wey. Yo me quedo así pende, wey. Me quedo así pende, wey. Pido P90. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. No hay nadie, güey Atrás no viene, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Saludos, pinche Flexi! ¡Que onda, Edgar! Te mando a saludar el Edgar ¡El Edgar, Flexi! ¡Ey, hay uno ya en las casitas! ¡Sí, ey! ¡Ahí dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! Ya me quieres reclutar en los IQ, güey No, hombre, güey, no te recomiendo que antes ya te andes metiendo a clanes, güey Lleva dos tiros Después te abandonan, güey Otro lleva tiros Los clanes de ahora, güey, son panochones, güey ¡Hijo de puta! ¡Uno bajo! ¡El Ferraz! ¿De qué? ¿Es la AP90? Las P90 Hay un casco del 2 ahí y le voy ¿Es el tuyo? Voy a buscarlo La P90 Flexi hay una mochila de 3 para que la cojan coja la de master de trago mochila de 3 we no lo veo a ese cabron we esta en el bordecito de la casita en el bordecito en el bordecito es que hay otro de izquierda igual no lo veo we hay que bajar eh hay un bato abajo no a las casas en la casa hay uno uno o dos que no les llegan esos caras de verga hay que meternos we como sea we estan aqui muchacho aqui tenemos desniveles aqui 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 ok es el flexi por mi fuera yo no me movia asi esta pegando al otro lado del otro equipo we moto aqui no claro ve yo no me worried no lo veo we no lo veo we mas derechas deben estar we desnivela No, 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 no! Joder, el puto está acostado. ¿Me curo? Enfrente de mí, güey... ARIBA, 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 ARIBA. Ya lo vi. Venga, güey. Mira, Flex. Veo otro por acá, güey. Ah, izquierda, izquierda, sí, sí, por izquierda. ¡Wey! No tengo humo, no tengo humo No tengo humo Tírale Yo no tengo chalea Por razon puta madre no tengo chaleco Jejeje Me llevo humo de aqui Bienvenido pa, gracias por tu reaccion Papu Tengo 4 humo Tengo 4 humo Ya me lleve los 4 que tenia Ya me lleve los 4 que tenia Ya se que voy a traer humo Ahora si Casco Ahora si, estoy al 100 Un momento muchachos, me quedo en detrás Estupido Ya valio wey Creo que todo wey Donde de las casas es wey Van subiendo izquierda wey Van a agarrar a izquierda esos weyes Ahí mi marca Agarra un poquito hacia abajito wey Puedo llegarle wey, traigo como que desnivela aca wey No creo que me peguen de derecha wey Tapo a los árboles Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi en el borde Estoy sacando un wey por aqui wey eh Si wey Voy contigo, voy contigo Vamonos 3 Venimos todos Ahí va uno, punto verde Vamos por la izquierda Ahí va otro, ahí va otro Ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro succession Up rape Buena master, buena A Campo abrido ¡Khamo O unbelaw Campo abrido! Humus Estáis aventando humus wey Pero no no los no los topo wey No lo veo wey Que buen día se ve el juego, wey, sí, Cristóbal. Cámbete al Xbox, wey, ya te dije, papu. Ahorita que estaban en pinche oferta, wey. En bodega, wey, estaban entre 1500. ¿Van bajando, wey? ¿Por 60? ¿Desnivel? Toma, ¿cómo verga me da? Ay, hijo de puta, ma. Levanten el flexi, wey. Tengo que... ¡No mames, wey! ¡Eso hijo de puta, wey! ¡Cómo verga, da, verga! ¡Ya no revían, wey! ¡Cállate ya! ¡Ya no revían sus armas acá, wey! ¡La verga ya me cerraron, wey! Aquí hay uno, mira, aquí hay uno. ¡Hay uno que tiene tiro! ¡A tu maestra, wey! Este está bien tocado, este está bien... Tú puedes, Kevin. ¡Ah, me rotaron, wey! Yo tengo uno acá, wey. ¡No, Kevin! ¡No, Kevin! ¡No, Kevin! ¡Ponte vaselina, Kevin! ¡Ponte vaselina! ¡Rodita te viene, toda enterita, wey! Echete más back, echete más back, echete más back No mames, se vendieron bien cabrón a ustedes dos Yo puedo salvar a cubrir el pinche flexi, güey Ni me cubriste, verga, ¿cómo vas a cubrir, verga? No mames, güey, querías que no fueran, pues no mames, estaban ya los cuatro acá, güey Ni yo lo sabía, yo solo vi a dos, güey, uno arriba y el otro que estaba ahí estaba bajando, güey Dice que era una verguiza, güey Sí, güey El de abajo, güey, pero ya habían otros dos más acá alante Es el que no vi, güey Están rotando por abajo, pero yo corro A la izquierda Ya son dos, güey ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Kevin! No te hubieras salido, Kevin, cuando disparas no te salgas, porque saliste de todas las covers, güey Uh-huh Sí Pero eran los cuatro, como que era uno de los dos me iba a dar por cualquier lado ¡Ay, Kevin! ¡Ay, ya pega Kevin! Mira, hizo más que los dos, güey No güey, dice más que los unos No, eso es eso Puche Flexi putiza, güey No, güey, no Valió verga, güey, pero puche Flexi No, güey, no güey, ¿cómo crees, güey? Na, 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 ¿cómo? ¿cómo que no, güey? Puche pendejo Pero se vendieron, ustedes dos se vendieron, vendió, vendió No wey, es que dos, dijo el de boi que dos estaban bajando Dos estaban bajo y dos arriba No, eran cuatro, dos ya estaban adelante, adelante del de boi Ese que me tiró a mí, pero dos todavía estaban bajando Uno estaba arriba y el otro estaba abajo El de boi le dio una vergüenza al de abajo Por eso fue que no los vimos, ya sería un adelantazo de frente a nosotros Yo debía haber tirado al de boi que no había dado a los que era Puta madre Yo le había dado dos tiros a ese rojo con el KAL Y no lo pudimos tumbar La democracia está muerta en Nuestra América Temos tu influencia La guerra mundial de la CIA No vayas a decir que estaba a risco No sabes a mi familia En Universidad Lamar formamos profesionales de la salud comprometidos Con el bienestar humano y social La licenciatura de medicina Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal ¿Cuándo es? Es el día martes 22 de noviembre Rodolfo Dorantes en el monumento a la revolución Rodolfo, buenos días, ¿cómo van? ¿Dónde llegó más gente? Puta hay un chingo de gente, güey ¿Quién eres? El amor de tu vida, flex Jorge Fernández, alemán, gracias por tu like ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Digo, Selly, mi amor, perdóname, Selly ¡Qué pedo! ¿Cómo te puedo confundir con esta peste? Selly, mi amor ¿Cómo anda, Selly? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué rollo con el pollo? ¡Ascole! No me perro confunda, chiquita Que dice ¿Qué dijo las vacaciones de tu Selly, güey? ¿Qué hiciste en las vacaciones de ayer, güey? Pues jugar, güey Es jugar, güey Trasgarse la col un rato y jugar también Pochonklo Pochonklo, güey, donde van los menos tryhards, papu No hay nadie, güey No hay nadie, güey No hay nadie, güey Eres un pendejo ¿Para qué hiciste? Claro ¿Qué hacía Flex sin mí, güey? Tú, Master, güey ¿Qué decía, güey? Estaría un flea al The Void Ah, decía Ya el The Void es un cara de verga Si nosotros podemos jugar en game ¿Es cierto, Flex? ¿Qué hacía Flex sin mí, güey? No, güey, te estaba llorando de que no estabas, güey Es que no puedo jugar bien porque no está mi The Void Ayer, este, como allá en el pueblo hace mucho pan me acordé de Flex, güey Hija de mi Flex Aquí estuviera chambeando, güey A la verde o el chaleco del 3 Sí, güey, de esos también hay Me dice, si ven una M4 acá, güey Una Beryl, güey Algo, güey Porque no encuentro nada, polo No encuentro nada ¿Y qué tenía cuando estaba jugando a cara de verga? Una Beryl A ver, con el Insane Warzone 2, él quedó solito Flex Quedó en segundo, güey Fiche Flex Que el... El... Pero estamos jugando tercera, güey Tercera se pone bien perro, güey Que el más de que no le gusta, güey No, güey Ese no es Call of Duty, güey Ese es Call of Duty No has jugado, no has jugado, no has jugado, no has jugado con el chaleco 3, güey Ya ¿Qué, güey? Ahí te marca un Beryl No, güey El Codmobile es así, güey Te marca un Beryl Te marca un Beryl, cara y verga No... Dice el juego No, eso no es Kobe, güey. Una Wambi del Flex sigue contra el Kevin. ¿Quién gana? Pues el Kevin, güey. El Flex. El Kevin. Lo tiré así. El Kevin, güey. Sí, güey. Le tengo miedo, güey. Pero él sin el Crono. Él sin el Crono, porque con Crono me tumba. Sí, tú, Edgar, güey. Vamos a quitar el Crono hasta el Flex también a ver quién pega más, güey. Yo no uso... Esa mierda. Ya lo vende. ¡Que no, güey! ¡Que no, güey! No, 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 no lo quedas, no. Otra vez no seremos, yo soy M4, güey. Sí, güey. Pero ya lo quito, güey. Porque dice que no podía levantar, güey. No podía hacer nada. Polonia. La garaña, la garaña. Y el EG, güey, mirámos que no se conectó el cara de verga a ese, güey. No tiene que hacer. Bueno, oí que decía que tenía cosas que hacer ayer, güey. Pero no sé qué pedo, güey. Bueno, está de Sugar que no es Sugar, güey. No es que no es Sugar. ¿Qué? Así, güey. No, de... Ayer, desde que dejaron a los que harían jugar, güey. Solí nomás mi pinche bajadera de puntos, loco. Deja nada. No, güey. Y no viste una parte, güey, donde se mató con su propia granada, güey. Ah, sí, güey. Me pedo, me caga de risa, güey. Neta, güey. Hasta que grito en los carios. ¡Puta madre! Ah, no, pichos carios. Me pedo, me caga de risa, güey. Ay, güey, nos quedaba antes, que mamá, güey. Es que había un chingo de gente allá, güey. Me llegaba un coche, llegaba otro, güey. Me tiraron a mí, luego tiraron al Eji, güey. Y el Master vino corriendo, güey, y nos revivió a todos, güey. Así de pro, güey. Y así, güey. Y el pinche Eji, el pinche escario, se quedó allá arriba, güey. Campeando, güey. Estabas explorando, güey. No, no, no. Estabas explorando, güey. Le dice el pinche Master, tírate de humo, porque no te tiren. Y que se tira humo, güey. Ay, qué pendejo, güey. Y salió toda granada también, güey. Para que se vuelvan a la vida, güey. Se remató también, güey. No, sí, fui a pararlo, güey. Ah, pichos carios, güey. No, güey, me pude cagar el... Y estoy riéndose, y estoy riéndose. Y estoy riéndose, y estoy riéndose. Sí, pues sí, güey, no va, güey. Se habían clipeado, güey. Pobre escar. Este es el stream, güey. Ay, pichos carios, matando a ProPlayer, güey. Pues no mames, con escopeta, güey. También tú, güey. Ya no quise decir nada, güey. Es que no mames, le dije al güey, tírate de humo, güey. Y le tiró una frase, güey. Dígala, güey. Este güey anda cabrón, güey. ¿Cuándo? Tengo una mira de 6 aquí, que nada me necesita. Yo quiero tus besos. Teme la mira. No, qué beso. Teme la mira. Aquí la dejé. Ah, pero si fuera la pelirroja, bien que le da sus besos. A ver si... De lengüetero. ¿Y a quién demás llevaste, güey? Kevin. No solo a ella. No. Fuimos los compañeros de trabajo. Un montón de compañeros de trabajo. Un tacara de verga. Ah, ya lo doy. Pero ahora hay. Ok. Ok. Ya voy. Que te regalaron. Fabián Toro, gracias por tu like, papu. No, le dieron el like. ¿Se escucha hasta allá, güey? Yo le escuché acá clarito. El Fabián. Baja el volumen a los audífonos, güey. Están a quedar sordos, güey. No, está bajo, güey. De hecho, ni siquiera le pongo un like. No, le digo al Kevin, güey. ¿Por qué no mames? ¿Cómo lo escuchó el cabrón, güey? No escuché nada, güey. Ya le quise. Deposita sordo, güey. Yo ni los pasos escucho, güey. No. Yo en donde no escucho los pasos es en Warzone, güey. Ah, no. No sirven, güey. Nunca han servido ahí, güey. Nunca escucho los pasos, güey. Puta, ya cuando veo que ya están arriba y me están metiendo una vergüiza, güey. Ya lo escucho, güey. En Code, güey. Warzone, güey. Nunca han servido los pasos, güey. Están muy mal hechos, güey. El carro, güey. A la base del carro, güey. No mames, el sonido estaba muy culero y fuerte, güey. ¿Cómo van a poner el carro fuerte, güey? Es que tiene muchos... Muchos... Muchos efectos de sonido, güey. Sí, güey. Que la neta no deberían de ir, güey. Bueno, pues, güey. Ayer lo que jugué me sentí como... Como Eji cuando tiraron la granada. Esa, te dejaron a uno ciego, de verdad. Sí, güey. Sí, güey. Sí, yo. Es que yo soy... Ándala, güey. Yo de repente atendí a tiranazas y yo lo prendé, güey. Vase a verga, güey. Ándala, chiquillo. ¡Eka-boom! Y yo, eh... Y se escuchan venduras. Lo único que me gusta es por el de proximidad, güey. Me gusta el chat de proximidad, güey. Es una chulada, güey. Eso es chido, güey. Escucha, montara. Sí, sí, sí. Pues vámonos, güey. Viene a la zona, güey. Ahí te lleva la motora, güey. Ahí está llena con montaña, güey. ¡Uy, güey! ¡Def! Hija de su madre que se me cortearon, ¿verdad? ¿Luego dicen que yo soy el pendejo para manejar? Pues sí... No, el pendejo es el flexi. ¿Cómo puedo chocar ahí? No queda en la carretera, güey. ¡No, mames, güey! ¡El panadero con el... Está el Randy G! ¡El Randy G! Es el que mató al... ¡A el Scarlett! ¡Vamos a seguir al Carlos! ¡Al Carlos! ¡Al Carlos! ¡A metarle! ¡Fue por acá, no! Bueno, se escuchó un tiro, güey. Sí. ¡Vete a Carlitos, pan! ¡Oh, yo! ¡No, no! ¡Rematen al Carlos, güey! ¡Revívalo! ¡Oh, cheque! ¡Ve a trapellarlo, güey! ¡Ve a trapellarlo! 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 ¡Su kon de güey! ¿Para donde, güey? ¡Marquen, güey! Porque... Yo no me manejaré ¡E la verga, sí es cierto! Mira, aquí en las casitas, güey ¡Aquí en las casitas! ¡Hasta allá, güey! ¡Ok, güey! ¡Me voy a poner Kevin, ya IPR! ¡No, yo! ¡No, donde ya cambió eso! ¿Yo hice que el Tony ya cambió de... ...clan, güey? ¡Sí! ¡No! ¡Todos, güey! ¡Ya se jodieron los PM! ¡Ya se fueron los PM, güey! ¡Manos, güey! ¡No dura, güey! ni una semana pero porque no dura regresate wey esta fue abierto por abajo wey esta es la mejor wey me parece que regresate wey mira wey por el otro lado wey caos vamos por abajo no? si por abajo hay gente allá wey no se aquí fue que yo maté a ellos en esas casitas no veo nadie wey no veo nadie aquí no en mansión wey si si pero lleguemos lleguemos son dos equipos queriendo ah pero este cara de verga mira la mierda que hacen se van wey se van wey esta luteado wey esta bien jodido un wey va 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 se me ha tocado se me ha tocado uno afloate al carro afloate al carro va Nate va Nate que meternos que meternos que meternos Nate que bromea? aparte wey ya voy shadow ya voy shadow es el otro me ha tocado la mierda ay miguel 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 no vale miguel que miguel entonces ya wey ya estoy bien wey espérate a otro lado puta que me wey espérate y wey nos estaban disparando allá wey ah de arriba wey de las casas de esta manista una mira del 3 del 4 wey no hay por ahí wey donde esta el keby wey y la mira por 3 wey ahi yo no hay 6 el 3 mamahuevo no quedo del 3 hola verga pero no te la lleva a teca de verga ay un drop mira que gusto yo tambien la vi a teca de verga la wm wey yo quiero la wm yo quiero la wm ah tengo wey que nos regalo drop wey creo que ellos wey yo creo que los wey es que no estamos ya 3-24 wey ya wey 3-24 wey ya wey vayas quiero ah te va a servir las balas o no? no te va a servir las balas no wey no pero es mejor para su madre wey disparar 2 2 vete a disparar a ese cara de verga wey no se wey no esto es wey extrae de balas del psico? si wey es de la si yo tengo yo me la lleve ese yo me la lleve no y ese yo me la lleve casi todo la verga si es cierto wey tengo 12 bebidas quien necesita bebidas ay miguel 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 no de donde wey ahi esta hasta alla wey en 230 wey de las casas de aca wey te marco wey aca wey no aca en el museo no hasta alla wey no la otra aca le sigue aqui necesita bebida tengo bebida eh yo 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 soltese ahi ahi a ver echame dale echame trece debias traigo wey la misma ahi mismo tenia va carro rotando se quedaron ahi donde? ahi a mi punto ahi va la otra la motora si sigo no subieron subieron embusten embusten alguien de lejos esta disparando wey no veo no se me cae yo lo veo hijo de su puta madre motora por derecha ya se fue no murio el carlos verdad? sigue vivo el cara de verga ese si vive no 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 se pinche carlos no ya desde ahorita que vio nuestro nuestro kill wey esta mirando string pinche carlos wey pinche squaseros wey squaseros hay que meter la la guagua ah si wey mete el carro ah ya te vi hijo de tu puta madre ah si wey arriba va ah si wey llevo a tiro no cae wey no te la creo donde? arriba wey ah va uno al buggy va uno al buggy va uno al buggy esta ponchado ay wey va uno al buggy espera de que esta abro uno al buggy esos son las patas a dejarlos por debajo ya ya wey ya ya acostado wey ya ya acostado wey el vato wey del buggy se acosto si 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 es que el buggy esta ponchado wey este vato de la derecha viene 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 va corriendo va corriendo va corriendo uy wey que buen verdad gracias ese wey que pedo wey se fue en 295 wey mas a zona wey ya cerrando esa madre wey de zona wey ya mate el que estaba esperando ahí arriba wey ok insta murio si wey ya murio este wey mira otro en campo abierto wey en 340 wey se va pa la roca 340 desmarca ahí en el árbol ya lo vi abajo son dos son dos muchacho si en zona esos vatos wey tenemos dos son dos tambien wey te van a meter la verga por atras Kevin acuérdate los de atras el de atras se murio ah si mira el en campo abierto mira el en campo abierto te estoy diciendo cara de verga donde wey donde wey ahi ya estan bloqueados donde cabron chequei ese vato se quedo bien parado wey peor que tu wey hay zel muchacho checateme si lo ven ahora yo ahora estoy viendo este lado ahi sigue la piedra wey ya tomamolo en uno wey ya le di tiro lo le di en la cabeza A ver... Correa los putos... Vá a cogel! Lleva tiro! La verga! Por si trae humo a estos guayes eh? Alguien quiere ir a atropellar? Me voy a chismosear wey Si muero wey, recuerdo como un héroe Como un pendejo te vamos a recoger Que eres un cara de brega Lleva tiro, esta en la piedra arriba En la misma? Ya estan ahi wey, más amarillo Lleva otro coche wey! La estan puchando por allá Le atropellaron uno wey El carro esta bien tocado El carro esta bien tocado Hola virgo! Lo llevo para allá, lo llevo para allá, lo llevo para allá Lo llevo para allá, lo llevo para allá Muñeta no lo tumba ese cabrón Lo llevo para allá A los de allá los atropellaron, a los dos da wey A los de allá los atropellaron a los dos da wey No puta madre puta taxi Ya estoy aquí Parale ese cara de brega No los veo, wey Siga allá wey, siga allá wey La mierda de pistola Eres tu, cual pistola wey? Acá no me lo llevo, no le deje la cuarta Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Casi muero Casi me veo, el señor Stark Ahi y a los de allá los atropellaron Ahí esta, sigue rodiendo Ay que bien el estancado Ah chingato, queda uno ahi we Si, hay uno ahi arriba, yo lo tomo Es el que me estaba pegando we Fue y pegue wey, el rapto wey Tenemos que bombarde Me quedo con la WM o me cambio a la M24 Ya no me quedan casi balas, 6 balas 6 balas No, esta bien nada Ven, me va a caer contra Joder, hay otro cabron aqui Si, esta aqui en el árbol En el árbol muchacho Ya lo veo wey Todas pecho tierra wey Ah ya Ay de allí ya esta muerto wey Ya esta muerto el wey Lo mataste o no? Ya esta muerto el wey de allá wey El de la marca amarilla ya esta muerto wey No no, de la marca amarilla No no, el mas atras Al que le estaba dando primero ha sido uno chingue wey Ah ok, el que me dio después, ok Y este cara de verga bugeo aqui Si Ah Ay me sale tambien wey Atras estan peleando wey, 160 160 estan peleando wey Para nosotros es 130 wey Esta muerto Ahi el humo Ese es el Carlos Ese es el Carlos Ese es el Carlos Ahí es el Carlos wey En 160 Me estan disparando de otro lado Me están disparado Y va a tiro de la 24 Y va a tiro de la 24 Y va a tiro de la 24 Hijo de su puta madre wey Hijo de su puta madre wey Que hombre me esta disparando Hijo de la verga wey Esta aqui, esta aqui mero Aqui lo vi uno Pero marca, marca la verga Márcalo Ya te lo marque cari verga No lo ve Maldito punto No lo veo wey Vienen esos weyes Vienen esos weyes No lo bajes tu, rematalo wey Otro por izquierda Otro por izquierda vamos a cabo Falta otro de ellos wey Eran tres wey Estran cuatro wey Me echo un poquito a masla del taxi wey Van 3 rotando humo por allá por el 105 Allá están peleando todos, allá muchachos Allá hay otros güeyes, allá otros güeyes Allá hay marcado en el carrito ese Sí, esto es el cabrón Mira mío que ya había gente por izquierda güey En 70 de güeyes, ahí güeyes Allí se echaron un número de 120 güey Llegaron ahí güey los que estaban acá En las trincheras, en las trincheras, en las trincheras Muchachos, acá trae un carro, en el Dacia Ahí uno ahí, me pego el güeyes En las trincheras van a salir, en el Fiori güey En las trincheras, junto amarillo Hay más gente en la montaña para yo rotar la izquierda La derecha, perdón No sé qué es el Dacia No sé si te convenga güeyes No, no te conviene güeyes El Dacia, ¿lo vieron o no? No alcanzo a ver el güey del Dacia Muerta güey Ay, ya lo vi güeyes, está atrás del árbol güeyes Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi En las piedras de más atrás hay más gente En la piedra ya güey, mira, ahí en la piedra Te marco En esa piedra se cae Sí, sí, la vi, la vi No te van a tumbar gordo Trataré de ir más izquierda güey Ah no, pero ya está Por derecha Por derecha ¿Son cuatro contra cuatro? No, no creo Un otro UG güey Uno de la derecha güey Yo, cara de verga ¿Tú tres UG? ¿Me lo das? Sí No Ya bajas WM, cara de verga Ya estás sin bala No importa güey Piche que Uno le metió un tiro güey en la piedra güey Nomás que no bajas a los A2 güey cabrón Con la pinche UG güey Hay que tratar de meternos en medio güey Piche que son una vez de bien culera güey Nos tienen que salir eh 0-0 Ese silenciado no se van a estar güey Está por el carro güey Por la derecha güey Ah, es el del carro? Por allá güey, sí, sí, sí Ahí está, mira, ahí salió Ah, ya lo vi güey Me tiró Me voy a pegar más con el pinche taxi güey Dispara el del carro Pinche Flex Sal del carro pendejo No veo del coche güey No estoy atento Pero el que está saliendo De fuera de zona Está ahí güey Ese güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uno a mi izquierda Flex Tú Kevin En esta piedra hay uno Te voy Ya vi uno en esta piedra güey Hay otro en esa piedra güey Se acaba de pasar güey Ya güey, ya lo hicimos güey Ya están bien rodeados güey Están moviendo el carro güey Abajo Falta del carro, del carro Le está tirando a piñada de güey Puta madre güey Me movió la puta granada güey Está atrás del carro Kevin Kevin, no mames Ay, le voy Le falle a todos esos tigros Ahí está mío Queda este güey Aquí está güey Ahí uno en el carro Y uno en la piedra Uno en el carro Y uno en la piedra explotado Y el otro está acá güey El otro está acá güey Me tumbó de suerte No, p*** que hay güey Te dije que me hubieras dado al UG güey Pero no ¿Qué? Lo va a levantar Ahí está No, no, no Está atrás El otro está acá Atrás del carro explotado En el carro En el carro Cuérate Flex Cuérate Flex Se está curando este vato güey Va a echar humo güey No tengo bebida güey Ay no, pues pide cabrón Ahí está el master Ven güey Ahí ya tengo Yo les digo cuando se vaya a levantar el vato güey No me dieron una güey Perfecto Me dieron ayuda No me... Queda ¿Cómo verga mi da? ¿Se movió el humo? ¿Se movió el humo? Ahí está el humo güey Ahí está el humo güey Se movió la piedra ahora Ahí está la piedra Aquí está la piedra güey Está atrás güey Está apuntando... Está hacia la... Tiene que salir, tiene que salir Tiene que salir tranquilo Tranquilo, tranquilo Dejen que salga güey Ya güey Ahí está güey Bueno Voy al baño Hace un rato vengo ¿Dónde vas? Con mira con Zay no tire Ya te vas master Ya se va el master güey Se va güey a ver el partido güey Voy al baño, aguanten Ya me voy a Warzone Hijo de la verga Me vine a ver el partido A ver qué tal nos va güey A ojito ¿En qué canal va a pasar el partido güey? Flexi No sé güey ¿Qué voy a hacer? Pues tú eres tecnológico güey A ti te gusta la verga güey Tienes que saber güey Mmm 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 Ok Gigi, ¿qué onda Joss? ¿Cómo andas Joss? Josselinda, gracias por tu like papu Joss hermosa Digo Josselinda Guay, por fin güey Mientras cuatro güey Ojo al que dice más que nosotros Ojo de güey Con la WM güey hizo güey Pego machín Es que la WM güey Punte uno güey Que bajes güey Pues ya te suman dos puntos güey No, no mames Yo ese de la tierra Lo bajé con la mierda Pues sí con la mierda Que loco güey Tiempo que no comía pollito Tiempo que no comía pollito Que loco güey 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner el partido por mientras chat Mmm, ¿cuál era? Ahí está, güey Esto es de las gradas, güey Con Mike Alvarez Vega Sigue dando las indicaciones Obviamente ya empezó a llamar a varios de sus futbolistas Para que empiecen a moverse en el banco Y por el otro lado Mixnievix Que sigue dando indicaciones Obviamente le pide un poco más a la mitad De la cancha Y cuando vos quieras Vamos con el banco de suplentes Polonia Todo suyo que el partido esté en una zona de tranquilidad ¿Cómo no? Camil Gravara y Lukasz Korupski Los arqueros Los defensores Jean Benarek Mateusz Vieteska Y Robert Gumi Y Arthur Gerdesek Luego los mediocampistas Frankowski Damien Simanski Bielik Simon Surkowski Mijan Skorax Y Camil Grosicki Y los diranderos Arcadius Mil Cristo Pionde Y Karol Siverski Toda Toda una experiencia religiosa Cada vez Mi querido Que apellidos divinos Si, si, si Más complicado A veces son Los suplentes Que los titulares Por lo menos podemos decir Al menos México Saliendo desde atrás Ayudándose Con pelota dominada Jorge Sánchez Este deja para Montes Balón en zona 1 En zona defensiva Héctor Moreno Verticaliza Lo consigue Edson Álvarez Muy bien Hola José Alberto González Yo malcriado Oh ya empezamos Para mí a precargar Que le di ahora Voy a leer los buena onda Como por ejemplo Cachirulo López Saludos a los amigos Comentarios Saludos de Cuautitlán Estado de México País México Claro Un abrazo grande entonces Para toda la gente Que se encuentra en ese departamento Mirá vos Desde Paraguay Alba Rosa Martínez Prieto Dice Saludos desde Ciudad del Este Departamento Departamento Ya soy Chau Ya voy Chau Ya está mi verdad Acompañando a Simanski Si va tomando a Kaminsky El balón otra vez para el rechazo En verdad Te voy Con cual yo sé Con cual fue la más que pegué Gracias Mi amor ¿Por qué la vas a romper? Para comprar unas cositas en Amazon En efectivo Primer gol mexicano En esta jugada Que parecía se perdía Otra vez lo de Herrera La importancia de Polaco Beresinski Y Airvin Lozano Casi Construía Víctor Herrera Viene tocando la campana La sacan La sacan Sig Salva Polonia Otra vez No está wey A máster le dieron El descarquito De la uva ¿Cuál es esa? A ver Maestro No Eso no es A máster Le dieron la parca Le dieron la parca Sí Porque mató más de 7 ¿Cuál es la parca Es cuando se echa full squad Cara de verga? No La parca Vete y búscalo Cara de verga Ay no Ay no No se puede echar Sin Dos Pelota hacia atrás Nueva Mente Sale Full squad Mata un equipo entero Cuatro jugadores Sin ayuda De una partida Es predador La parca Son más de 8 Más de 7 enemigos Carever No seas chismoso Necesito llegar a 100 Para conseguir el de cazador Tengo que abrir cupones Perro No No me va a pensar Le pongo una llave Ya no tengo Ay que pobreza Ahora si se siente Sé que se siente Ser el flexi Pero tengo llaves Tengo dos llaves No tengo ni llaves Wey Wey Ya bro Yo lo que llevo Un año Con el juego Este Ay Vije Yo llevo cuatro Wey Y no lo estoy presumiendo Un juego En este juego Que la verga Que flojera Man Fucking you crazy Man Cuanto va a tardar Este cara de verga Wey No metido nada nuevo Verdad 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 Gamepass que pusieron Wey No pasó nada en Gamepass Verdad 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 Ah es el Battlefield 24 2477 ¿Cuándo lo van a meter? Wey Battlefield No aparece Wey Agraba recientemente Wey Aparece uno de este Wey Grapp Se llama Wey Farming Simulator Wey 40 aniversario Wey Nunca me gust Nunca le entendí Ese wey Ese que me gustan Los simuladores Nunca le entendí Esa mierda Wey Más tarde ¿Dónde está esa mierda? Wey Ni siquiera está Wey Que pedos ¿Dónde está esa mierda? A ver que vengo el pinche master, wey. Ya, tú, cabezón. Cabezón, aquí es tu cabezota, wey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién puede hacer la diferencia? Sí, es Robert Lewandowski. Es solo el perfecto all-round striker. No lo menos porque... ...el que puede terminar... ...no que hizo problemas y despejó al corno. Ay, chingueso, madre. Ay, puta madre, wey. Ay, puta madre, wey. Ay, puta madre. Ay, puta madre. Ay, puta madre. Ay, puta madre. ¡Sususus! por fin toni cocajo voy a meterlos y se morio que estan callao y porque me escucho doble me escucho doble no se tu micrófono el mio no es el tuyo hay que quitarlo ya ya se quito si ya se quito aja puta puta yo no voy a salir a los lupides eh claro que asi al rato no voy a jugar nada de eso vamos para american truck yo no tengo los mapas cara de verga cara de verga estas hablando cara de verga cara de verga que muchos vimos ayer eh cara de verga muévete creo tu kevin creo que yo puedo subir el mapa de de mexico en la workshop pero necesito que lo bajen lo publiquen y ya lo bajo y lo suben con la workshop ok voy a tratar we se lo han dicho mil veces que en la red ya uso eso cajole no sumamos puntos we pero nos lo pasamos a toda madre hierba que ha hecho se lo jodimos con cony con que? con cony? quien es cony? con cojones ah me los tope la partida we me mata el kevin we para matarte tu no me va a matar tu cara verga que pobre cual estaban disparando 3 cabrones pa que va? pa que va solo de we dime? pues si we el mate esta del otro lado y el kevin esta frente de nosotros we oye escúchame escúchame no me mataste tu me mato a anthony no pero yo te remate we eso es rematar eso es rematar asi como asi como ahi viene uno al lado de arriba al lado de arriba si we viene uno we va a agarrar la moto de mi we ay ay me cae una burruda esta puñeta no te creas no agarro la moto we se cayo en el edificio we cayo aqui we creo we ahi con kevin we que gusto conocerte kevin este cabron en vez de coger la pistola el cabron lo que coge el maldito machete de mierda ese yo tengo para pushar eh si we si no se una no se chiquen al kevin vamos kevin vamos kevin los dos es tu por ahi y por aca ok 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 espera aqui vamos buena eres explosiva este este que cw esta ilusionado este we no me gusta el futbol we yo lo puedo we para que quiero ver dos hombres jugando dos pelotas we No, miro al Kevin, wey Miro, algo voy a llevar a la mini Ese tiempo que no llevo a la mini Ese wey cayó desmayecido, brother Nosotros vamos al Charlie, tú, Oscarius, wey Al Kevin, y al Y al Monquique Y al que mataselo otra vez, wey Con escopeta, wey Ah, Randy G, wey El Randy G, wey, ahí andaba, wey Pero los bajaron a ellos primero que nosotros, ¿verdad? Sí, wey, ok La rana vergasos, wey ¿Y cómo les fue? Pues dos pollitos, papi Conmigo sí ganan, wey Que contigo, que no quieren jugar, wey Me fue Legi, wey Hachete un lengüete No me dijiste eso, Kevin, wey No, o sea, que embustero, cabrón Después, cari, se ponen a pelear con nosotros Ya conoce al Devois, wey Crees que lo va a creer Wey, los maté bien, bien Riata y era... No, pero con escopeta, wey Vienes puro escopetazo, wey Nada O sea, el Kevin, wey Si yo fuera, wey Está campeando con escopeta Pues obvio, me baja de una, wey Te bajaron a ti Te bajaron a ti No, los carios, wey Que están campeando en un almacén, wey Salieron dos, wey Y le dios dos escopetas a cada quien, wey Era el linebot Y el linebot Y el linebot ¿Por qué rematas, papi? Pues sí, wey Esto es la guerra, papi Esto es la guerra Le habías puesto así, wey O sea, se ha hecho un chocote Te da un punto de entrada aquí, papi No he entrado, wey No entra allá, wey Yo me fui directo al vato ese Ok, aquí me he hecho el gol 3 Ah, hasta luego Voy ¿Quién entró, wey? ¿Quién entró, wey? Que no veo quién entró, wey Okario, okario, okario ¿Quién ganó, wey? Mi pichón con tu culo, wey Mi pichón ¿Quién ve mi pochita? Mi pochita le dice a su novia, wey ¿Quién ve mi pichón? Mi pochita, wey Mi pochoncito Mi pochoncito Ay, no, Flex Nunca, wey Cuando vas a coger Nunca vas a decir así, perro, wey Porque eso sí es dar vergüenza, wey Le voy Qué chingado, wey No mames, wey ¿Ya escuchaste, wey? No Sí, ahora, ahora Sí, ya, ya me escuchaste, wey ¿Qué pedo de voy? ¿Dónde andabas, wey? En Cancún, papi Ahí te miraba, ahí te miraba de lejos, wey, pero me dabas la pena, wey Un viejito, wey, wey, bailando Me dabas la pena, me dabas la pena Me dabas la pena Habla como el Flexi Se me pegó por ahí para allá, wey Se fue a Yucatán, wey Se fue a Yucatán Este pelu no se fue a Yucatán, wey Por eso está hablando así ¿Quién ganó, wey? A Anceros, wey Primer tiempo, wey, pero está México jugando muy bien, wey Oye, The Boy No, hombre, wey Vieras de ver a las A las vecinas de Jason, wey A las colombianas, wey Se hacían un desmadre en el hotel, wey Casi se encueraban, wey No mames ¿De Jason? Pues puras colombianas, wey Allá lo que se Y luego Sí, wey Fui a un hotel de pudo desmadre, wey No, wey, no pude voltear a ningún lado, wey Traía a la A la policía, wey Atrás de mí, wey Aparte del que hablaba inglés, wey No, mi esposa, Lolo, wey Te va a ver así como Puras, puras cachetonas, wey Milo dental, no puras así, wey ¿Se te paró tu pillolo? ¿Tu pillolo? ¿Cómo le decís, Flex? Pues sí Tu pichula, wey ¿Tu pichula, wey? Tu pichula, wey Pichula Pichula Verá que incompensable de MR Ah, y no O las puertorriqueñas también, no Bien desmadrosas, wey Estaban Les hacían pinches concursos, wey A ver quién echaba más desmadre, wey Te mira por tres, wey Se volvían locas, wey Las morras, wey Locas Ok Seba Fernández, gracias por tu like, papu Sebas, ¿cómo estás, Sebas? Gracias por tu like, papu ¿La quieres, papi? ¿Ojito? ¿Quién es? El Seba Fernández Seba Fernández Es que no me aparece acá en el panel, wey No me aparece Por eso es TrimLab Seba Fernández es nuevo seguidor Estoy utilizando ABS, wey Por eso te digo que mejor es TrimLab No, wey No me gusta, wey Si te gustó, pero no lo has configurado como tienes el OBS No, no, es que consume mucho cuando juego el Eurotruck y streameo en el StimLab Si, le juega, le pone juego como el mío, paralizado Si, le... Paralizado y duro ¿Polarizado? Se va a traer el muro Mira, allá hay una camioneta máster Ah, y un carro Necesito... Aquí hay un carretón No, no has luchado nada, wey Ni yo, wey Ay, Flexi, wey No puedes decir algo porque rápido tú, cabrón No, pendejo, porque me estás dado el lag, wey Lag está hasta en la cabeza 3, wey Qué pedo, qué pedo A ver, probando algo, wey ¿Dónde está, wey? ¿Dónde está el puto, wey? Probando algo, probando algo, maten Maten Eh, verga, me vas a maten Oí te maten Oí te maten Oí te maten Ahora hagas caso, pendejo Ya sé, wey Nada más que pa' que se callen los hicos, wey Ya sé, wey, Flexi Ya sé que cuando dice... No, wey, sólo... Sólo dile cuando te estallaste la misma granada, wey Gracias, todo bien, mamona, wey Hasta me clipeó el perri, wey No me dicen... ¡Hola, pinche place, careverga! Me dicen más que... ¡Havítate humos! ¡Havítate humos, wey! Y aventé humos, wey Según yo traía, pues, 3 humos, wey Aventé un humo, wey Aventé un humo, wey Aventé una ney, wey Al humo, wey Y me acerco al humo, wey ¡Ojo, wey! ¿Y por qué me sacaste más perri? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Fuimos a jugar Rocket, wey ¡Ay, sí, Juan! ¡No se fue! ¿Verdad que dice qué culeros son, wey? ¡No, wey! El pinche Kevin se llevó al Master y al Spain, wey Y nos sacó la pastilla a mí, wey ¡Sí, wey! El Egy ya se iba bien culo, wey ¡No! ¡Egy se iba! ¡Sí, cierto, Kevin! ¡Ey! 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 ¡Jajaja, me mandó! ¡Pero en el que estás hablando! ¡Pero entonces estoy con... Con la Celic que me había escrito para jugar ¡Para jugar! ¡Para jugar, wey! Y te llevabas al Master y nos vistas a mí ¡No, no! ¡Entonces! ¡Entonces ya lo escribí! Como ya había cuadrado ya con Master también, le di de Master cuando vayas a jugar me avisa pero Master se fue a jugar Rocket League ¡Pero es mentiroso, wey! Kevin, se puso a desconocerse a jugar, wey ¡Támoslo, wey! ¡Ya lo digo, wey! El culero, el y el master, los bien putos Y no se cosa me dio el flexi sin culo Si, los dejo a mi, pinches culos Pinches culos, que cabre Y los cabros se fue con el demonio black Y yo pues me fui a Guazones, yo solo te digo Como me di cuenta, te digo, como me di cuenta Cuando vi la fight de la pinche celi Pero salia el, como se llama El renix wey, el smurr wey Que no es renix wey, es otro wey Y pues yo digo, ah la celi esta con relix Digo, ah pinche celi wey Esta aca wey Que chingon digo Y luego veo que sale master wey Que lo tiran con un carcazo wey Ah este juega puta esta con un pinche master wey Luego se nos asoma Kevin wey Y estamos los tres allá wey Puta y lo bajamos entre los tres wey Lo habías rematado wey, lo habías quemado wey Yo lo remataron wey Yo lo rematé wey Yo lo rematé wey Y a la celi ya lo he rematado wey Que bueno, que bueno por embustero Por embustero wey El Kevin Y al master wey Veo que lo vuelven a tirar otra vez con carres wey No mames Yo tomaron a ti carres verga No al master wey No al master primero wey No a ti primero No al master wey Al master primero wey Dos veces wey Luego lo vi wey Luego a mi wey me remataron wey Dos, dos calcazos le dieron Ya pilló la venganla wey Chance le dieron de pinche de arrotrarse wey Pido a OG Pinche master gacho wey Prosa Prosa La brosa que eres Se le jugó a rocket wey Si Juan No mames wey Yo que llevo de 5 y tu llevo de 7 Tela Que te excita o que? A ver Ya no mames me cerro la zona El Flex se jugio a OG para pelear wey Porque peleemos por la OG Que nada bicho flex Pendejo wey El nomas pelea conmigo Ey veo humos allá de wey Mira wey Eh 185 wey Lo vistes? Si wey Ya lo vi pendejo Wey yo subi antes que Me grites cabrón Yo subi antes que tu cara de verga wey Pinche flex esta bien baboso wey No me le grites a Flexy ya te dije Cállate cara de vera Ya te dije Cállate En buttero dile No me le vas a gritar a nadie Ni a ED.Y.N.A.Flex.N.A.Fe.N.A.F.L.E.N.A.F.L.A.F.L.A.S.L.A. A aaa A aah A Oskarius si. A Oskarius si le puedes gritar Pinche viejito wey Pinche viejito wey Ya te cambiaste de clan Oskarius A todos los FB wey soy del mismo No lo entendeu este pendejo wey El Tony se cambió de clan, cara de verga Se cambiaron, se cambiaron de clan Que porque un pendejo les ando diciendo cosas, osea yo, wey De los padrecitos mudeados, wey Padrecitos mudeados, la verdad Que cara de verga A ver, acá le salís quien cobra Y... Esta por ahí Pinche viejito, wey Ah, pero esta breaker, esta breaker jugando también Esta ahí Ya nos elimina el breaker, wey A ti, a mi o no? A todos, a ti te elimino también, cara de verga No, no, ya me agregó otra vez, wey Ah, te agregó otra vez? Me le hice de pedos, wey Viene el drop, wey, y nos vamos, wey Vámonos, verga Cuidate del drop, pendejo Para que caiga que... El drum cayó de otro lado, cara de verga No, este, wey Wey, se me anda asomando el flexi, wey Nooo Pasó flex, se cayó, wey Ah, esa W, wey Güey, lo que no podían enseñar Mira, ahí anda una chica, anda una chica en topless, wey Ahí en... La van a meter al bote, wey Vieja, wey Anda en Penacho, wey, en Qatar, wey Que supuestamente iban a meter ahí... Ya lo debo, y te llevan tres caco ¿Cuál casco, cara de verga? Echale con el tres, wey, no es que no trae, wey Aquí dejo el gili, wey Yo no voy a llevar el gili, wey, lo dejo acá, wey Claro lo que vi, wey, por si nos matan, wey Saludos, agarro Dice el Eduardo, wey Saludos al Master, wey Master, te mandan saludos, wey ¿Dónde le das, flexi? Ahí está acá dentro, cara de verga Es que no te escucho, escucho al Eres, cara de verga, el de boi No, no, está bueno, wey, no mames Que de tus caribos Vamos, vamos Vamos, pues, cara de verga Cara de verga, a pesarte el cabrón muro Están medio Están medio tajo, árbol Estuvimos allá, ah, no, allá había humo, vea Sí Aquí estaría bueno para desnivel, wey No había nadie detrás de nosotros, wey ¿Qué les va, wey? ¿Me ven, wey? Wey, ahora no me ven, wey Jejeje ¿Me ven? ¿Ahora no me ven? Te voy a dar uno con el AW, wey, me manda, te voy a decirlo, oíte Yo soy el cebo, wey Uy, hijo de su madre O de wey Sigue basando las balas, pendejo, como muchos trae Cara de verga, dándole a uno Cara de verga Eres un cara de verga Me jodiste, me jodiste del casco, dame el saco No seas pendejo, wey ¿Cómo va a chequear el casco en puño, wey? No vas a ser pendejo, wey Hay gente allá en mí, vente, vente Kevin, vente Kevin Vente, déjate al campeón, cara de verga, ven Kevin, déjame... ¡Que ven, cara de verga! ¡Me vale, verga! ¡Estás jugando a ratos, mensajeas! Allá se movió, wey, puto Kevin Allá en las casas, wey ¡Dásela al master, wey! Allá va uno, allá va uno Que si quede parado, le pegas Hay otro en la casa, hay uno de rojo, wey Es donde falles, Kevin Los vendes, eh, tienes que pegarle, wey Está luteando, está luteando, está luteando ¡Mira, hay uno! Hay uno atrás de la casa ¡Ay! ¿Virgen ustedes trae silenciado un DMR? Sí, yo escuché uno por aquí abajo, wey ¿Cuándo eran ustedes? ¿No eran ustedes? No, wey Debe estar entonces por acá, wey Está en corto acá, wey Debe estar ahí en un arbusto, wey El cara de verga este, wey ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está enfrente! ¡Aquí está enfrente! ¿Dónde? En el arbusto que tengo acá enfrente, wey El gran tonte, wey Acá no más, wey ¡Joder! 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 Uno abajo, wey Ahí está el de la rusa, wey Uno abajo de los de allá arriba, wey Vamos a rematarlo, remato yo, po Remátala, wey Vamos a rusharles, wey Vamos a rusharles, estos son tres, wey Ya me da hacia abajo, wey ¡Restirada! 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 ¡Joder, no! Vamos a bajar, wey ¡Dale, Kevin! ¡Dale, Kevin! ¡Tiene la puta OG, wey! ¡Eh, pinche Kevin nomás! ¡La OG, wey! ¡Está a ti quieto! ¡Me cago en la ópera! ¡Como ustedes! ¡Ay! ¡No te joden! ¡No! ¡Dale, dale la AWM al master! ¡Cállate! 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 En el coche, wey Creo que nos quieren rodeados, wey No, hay uno en la piedra, hay uno en la piedra de derecha En aquella piedra, master Esa misma, buena Tiro por tiro, wey Llevan tiro los dos, wey Tanto el de las casas, wey, como el de la piedra O te voy a extraer el carro, wey, que juncé atrás, wey ¿Y el carro? ¡Vadió verga, wey! ¡No! ¡Tenemos el nuestro abajo, wey! ¡Buena, master! ¡Buena, buena! ¡Buena, buen tiro, buen tiro! ¿Dónde diablos está ese? ¡De izquierda, wey! ¡El carro de izquierda, wey! ¡Está el, wey! ¡De la ligera! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¿El de la piedra de derecha lo bajaron o rotó de nuevo para atrás? No, sigue allá A ver ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Su madre! ¿Eso se fuelocúcar? caray verga y para que me estas siguiendo por que hueles a maliguitas miedas ya me movieron el carro se estan yendo se estan yendo a la verga aqui hay gente acostado aqui hay una acostado al frente en declive no me puedo cruzar wey campo aviar hijo de la verga wey puta madre wey si hay acostado tu kevin si roto un poquito izquierda a zona pinche kevin milagre wey caray verga ustedes ahi no mames puta madre disparale peo y disparale tu callate caray verga que no lo que dame me la poso en otro vato wey el pinche kevin queda parado ahi wey le llegaron wey creo wey le llegaron tenemos que avanzar eh ese es de la pinche car wey no se donde esta wey esta la casa al lado izquierdo de la casa se esta mal wey fuaa 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 putazo tenemos que creche alla enfrente wey la de huevos wey la casa blanca wey voy a echar humo se para creche wey entra a la casa si 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 pero disparale no mames wey ese wey va a atravesar mis balas cara de verga wey uy la canse a ver wey puta madre wey me chingo el chaleco el cara de verga ese wey hijo de la verga wey ah es otro lado wey hijo de la verga abajo el cabrono de la casa cero vamos joder tu puta madre te gusta eh tira un nate esta la izquierda el wey de la ligera nada mas me vio en la cabeza me curo muertos buena 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 cállate cara de verga de derecha estan llegando wey estan de esa piedra estan de esa piedra quitete wey tu quitete cara de verga wey tengo botiquines wey cambio el chaleco ah es cambio el chaleco ya lo cambie cara de verga cállate cállate tu que estas muerto lo viste mira al frente en el árbol va para la piedra de derecha uch nate hay 10 tiros wey 10 tiros este wey esta aca al frente esta aca esta aca esta aca esta al frente este wey muerto 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 hijo de la mano mame te acabe mande flex levante flex mame tommy el drop cara de verga viste botiquines wey cara de verga aguanta eh botiquines ibas para el drop mira mira para el drop va que clase cara de verga hay un vato va para alla wey full izquierda no mame no entrego nada de botiquines wey ni yo wey imaginate AWM wey ay el que aqui esta wey pon silenciado al papi casco wey que hay hay que casco del 3 wey hay un chaleco wey hay un chaleco del 3 wey ahi tiene tu cara de verga no me bajo wey por poco te bajo no se como tu wey ahi esta termina esta atras del arbol wey marcalo es de arbolote no? fue de la verga wey al arbol wey mira al lado de la grande a la derecha hay dos montañitas como vergas wey como chichis a la derecha ahi esta wey ahi esta wey y otra a la izquierda wey no los veo abajo pero esta otro wey ahi y habita en el de nivel wey aca abajo aca abajo soy el wey aca abajo abajo murio? esta lleno de ese arbol wey esta lleno de ese arbol wey esta lleno de ese arbol wey falta los de hacia atrás wey uh se lo jode de fondo de lejos wey puta madre wey se lo vi wey la piedra wey me dieron ayuda me remataron a un wey nos trae botiquines tres botiquines flex nos trae ni uno wey aca hay uno de intero wey aca hay uno de intero wey aca hay uno de intero wey aca en este lugar wey hay uno de intero wey a los muertos que matamos lo revisaste wey si wey no trae ni uno wey aca en este lugar hay uno de entre que hay uno de intero wey le voy con contra de-" que la otra vez te banearon por hacer este amigo a mi cuando pues no me han baneado wey Todavía, todavía Está aquí este, vey Me punto de otro, vea ¿Dónde se cae? Verá que no lo veo, vey Aquí adelante, vey Ahí, vey Aguántala, Flex, eh Buenas noches, aguántala El de la UMP, wey Pero son tres, cuatro, cinco, seis, siete Son dos derechas, nosotros y el De la UMP, wey Yo llevo un guay No tengo botiquines, perro Tomate, cabrón, tomate ¿Qué lo ves, wey? Es de la izquierda, wey, pilas Abajo Se quedó, dispara igual que yo Se quedó parado, wey Bien parado, wey Sí, como el mío ¿Lo quieres ver? Sí, a ver Y después, wey A la verga A la verga Saliste volando de, wey Yo estoy acá, wey Ay, estos biches Llamadas del celco En puta, wey Bloquealos a la verga Otro más, otro más, puchean, puchean, puchean Ya están, ya están, ya están Pero uno nada más Está acá, wey Está acá, wey A la verga, wey Está aquí abajo, wey Atrás del árbol En el árbol, en el árbol Sí, en el árbol ¿Qué tiros? Dejo aquí aturdidoras y molotov, wey Ah, chingada Falta uno Está uno, wey Tranquilo, te voy Levántalo Está arriba, está arriba No No tengo Estoy recargando Échate para atrás, pendejo Ahí está, ahí está Ay, wey No vamos, yo gasto las balas de que le tiré a ese pendejo, wey Voy a cargar mi celular, wey ¿Debo evitar el celular que me compré? Ya me lo mostraste, wey Ah, te lo mostré? Ya, wey, el Samsung S22 Ultra Ojo Me dijiste que íbamos a mandar uno, wey Para saber, wey Ajá, sí, sí Mira, Devoy, ¿no quieres un iguano asado, wey? Yo tus nalgas, wey, asada, wey Ojo, el Fancy ¡El Fancy! El Fancy Él dice Fancy, saca la moto, Fancy ¡Ojito! Carlos Hernández, agrada por las 30 estrellotas, brother ¿Por qué no sonó la alerta, pa? ¿La alerta? ¿Dónde está la alerta? ¡Hijo de su chingada madre! ¡Nandez me regalo 30 estrellotas! ¡Napis que hay niña, no! ¡Pinto gallina! ¡Gracias Carlos! En la otra te... En la otra te... En la otra, en la otra, no es la... En la otra te cargaré, verga En la otra te cargaré, vega En la otra te cargaré, verga En la otra te cargaré, gente. En la otra te cargaré, y esta te tocaba a ti Uy, wey que nos toque otra mapa ¡puedense a la verga güey! tan siquiera hagan la mitad culeros pilones o sea mames los del cerrojo pega mas no mames piche Kevin con eso no hiciste nada güey piche Kevin con la W y si me tenía tu y este me tiras en codonado y por mi santa madre que la próxima partida empiecen a hablar los voy a bloquear los voy a.. piensales si me bloqueas güey Piénsale si me bloqueas, wey. A mí me vale madre que me bloquees, wey. Verga, uno habla de usted. Yo a ti no te digo lo que tienes que hacer, cállate y ya. ¿Cómo que no, wey? Hace rato estabas hablando, de voy, ahí está, ya lo viste, ya lo viste, caray, verga. Lo mismo que tú me haces. Embustero. Eres un embustero. Yo, wey. Tengo una cajita pa' abrir, me voy a atacar por la mierda, a ver. 200 pp, wey, chingando su madre. Te voy, mira tu teléfono. A ver. Ay, no, ya puedes hacer eso, ah, no lo podía hacer en otro celular, wey. No, no, oye, es que el otro era con el dedo, aquí es con un lápiz. Ah, me faltó algo, pero pa' la próxima, lo hago pa'l otro. Ahí tiene un monstruo primito de mi sobrino, wey. No mames, se va a tu... ¿Cómo es de mamón, el juez de su puta madre? Mamón, wey. Eche morrito de 7, 8 años, wey. Pero mamón, el juez de su madre. Yo tengo una tablet, wey, acá, wey. Mira, mira mi tablet, está más grande. Mira, mira, yo tengo una Xbox también. Mira, pero yo tengo cinco controles. Mira, mira que yo... Y así va de mamón, wey. Pero me dio risa cuando... No, es que mi sobrina va, wey. Pero su tablet es 2000, es de este año, wey. Y su tablet creo que es del 2019, por ahí, wey. Porque son de los primeros que salieron, pero grandes, pero todo culero, wey. Y mi sobrina dice, mira, a mí me compro mi tablet. Y dice, ah, mira, pero el mío está más grande. Yo le iba a decir, wey, sí, pero el tuyo es 2017. Y el 2017 de mis sobrinas 2022. Le iba a decir, pero no me lo aguanté, wey. Yo no dije nada, wey. Ya, dije nada. Chemorrito, wey. No le dieron chichi como al Flexi, wey. Espera, mi amor, espera. Mi amor, espera. No le partiste la madre, wey. Ay, ojalá lo pudiera partir su madre, chemorrito, wey. Pues bien mamón, wey. Esos mamones que, que no puedes tener algo. Es como, es como el Kiko, wey. Que, que, tú vas con Alep y viene el pinche Kiko con algo más chingón. Que no sé qué, mira, wey. Es que no sé qué, wey. Oh, me están llamando por cámara. Espérate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 recognise. k ¿Has escuchado un SLR con rapid fire, güey? Dale. Ey, aguanta. ¡Oh! ¡Hala, verga! Y güey, se espera un poquito, güey, porque se me traba el dedo, güey, como quedó el spawn. Da dos tiros rápido y los otros dos se cansa el dedo, dice, coño. Sí, güey, güey. Ahí va, güey, apareció ahora me sale mejor, güey. ¿Cómo está, güey? ¡Eh, perro! El de boi se fue solo para allá, fuera de zona. Adiós, amor. ¿Qué quieres, Kevin? ¿Qué quieres? Está fuera de zona, papi, está fuera de zona. Ay, güey, pero se había salido del grupo. ¡Lex, lo dejáis! Mira ya. Debe chingada así, güey, para ver si lo bajas solo. Ya me ve, ya me ve si llego, ya me ve si llego. Está adentro de la casa el caray, brega. A ver, güey, salen. Carro, 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 viene el carro bajando. Aguanten. Está entrando, güey. Ahí va el otro cajito. ¿Fueron? Sí, güey. No avanza, güey. Escuchan los tiros. Ya, oiga tu espalda. Ya le entró. ¿Te entró, Flex? Sí, güey. A mí no me entró, güey. ¿Cómo que no te entró? Está cargando, güey. ¡A la verga! Me sale que todo está... Escucho el ruido y todo, güey, pero no escucho... No, aún si no te iba a perder el paquete, güey. Kevin, ¿qué vamos a hacer, Kevin? Los extraño, vengan. Por favor. Tu papi, güey. A la bestia, ¿viste dónde están, hijas de la verga? Allá, al frente... ¡Dónde la verga, ya! ¡Difé a tirarme! Pero que no escuchabas, culo. Te estoy diciendo que sí escucho, güey. Pero no, no. Sí, pero te cogió la zona, papi. Sí, por eso. Pero por eso me puse un chido de booster, güey. No sé quién me anda disparando, güey. No, está dentro de un edificio, pendejo. ¿Cómo te vamos a dar? Ya que no lo sentí el putazo, güey. Lo escuché, güey. Dos veces, güey. Está bajando. Está bajando a la vida. ¿Te mueves, güey? Sí. No, tira. Vete. ¿Dónde es el carro? Me pusieron dos putazos, güey. Pendejos, güey. No te dieron, cara de verga. No, güey. Estás atrás del edificio, güey. No seas fanboy. Güey, güey. Escuché el tiro, güey. Escuché el mal sonido, güey. Cuando me disparaban, vibraba, güey. No seas pendejo, güey. ¿Quién fue que te dio? Pues eso, no pendejo. Cabrón, porque estás fuera de la zona, cara de verga. No es cierto, güey. No seas mentiroso. Claro que sí, no seas mentiroso, güey. No seas embustero, cara de verga, güey. Cara de verga. Ah, ya se va a ir, la cara de verga. Ya se va a ir. Saben, yo busco a otro pegado. ¿Te moviste, güey, o nada? Ya, verga. Ah, ya. Tenemos momentos de verga hasta el que venga. Sí, es que tenía pérdida de paquete, güey. Sí, güey. Igual yo, güey. No, 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 no. Ayúdame, Kevin. Síguen. No, 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 no. Arriba, arriba hay carro, en la montaña arriba. ¿A dónde vamos? Márcame. Vamos a... Madre, güey, ya está todo bien culero, güey. Hay que esperar a estos, güey, si ruchamos en esas casas, güey. Ahí era esta casita, güey. Ah, bien, bien visto, güey. Hay gente. A la chica de movie, güey. Ve, entra, ve, entra, vente, 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 vente. Güey, 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 vente, por acá, güey. Date, güey. Me corté todo este del pan, güey. No mames. No. ¿Se crachó? ¡Aquí está, güey! Se crachó, güey. Se aprió la conexión del alfitrión, hijo de su puta madre, güey. ¿Qué pasó? ¿Se crachó quién? ¡Se me sacó, güey! Sí, la vi, la vi, la vi ahora mismo. Voy a tratar de entrar, güey. Ya se me quitó. No, güey. Sí, me perdí paquete, güey. Ya había uno, güey. ¡Hala, verga! ¡Ahí está! Sí, sí está, güey. No, es que tú nomás pasaste, güey, viste. Ah, no hay nadie, güey. Estaba aquí, cabrón, atrás de la puerta, güey. ¿Qué pedo, güey? Ya, Flex. ¿Dónde, güey? ¿Dónde está? Bueno, Flexi, bueno, Flexi. ¿Dónde está, Flex? Ya lo maté, güey. Vámonos, güey, vámonos, güey. Se atoró esta mierda, güey. A ver. Sí, vi una moto, ¿qué? ¿Dónde está, güey? ¿Ya? De las casas lo maté, güey. De las casas, arriba. ¿Vamos allá? ¿A la izquierda? Hay gente allá, hay gente allá, hay gente allá. Maté a uno allá, güey. De arriba, güey, pato, güey, dice. No, allá, a la izquierda, no derecha. ¿A la acá, güey? ¿Dices tú? Sí, puto amarillo, güey. Sí, puto amarillo. Si quieres, güey, vamos. ¿O no es que? ¿Qué? Gente se paró, shh. Gente se paró allá, güey, por 190, güey. Lo escuché, güey. Por este lado, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es acá, viene, acá. ¿2.15? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Qué tira hace público, tío? Para allá, güey. Ahí está disparando de otro lado. Sí, sí. Ahí está de atrás. Falta otro, eh. Falta otro, aquí. ¿Qué haces, güey? O sea, güey, es que trae la... Chif. ¿Qué tira de moto? Miren de la moto. ¿Qué tira de moto? 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 Está noqueado. Master, bebé, te salve la vida. Vale, yo le pegue, güey. ¿Qué tira de moto? Eh, careverga. Trae la piche perrueta. No, güey. Cogela, este... ¡Los de atrás, careverga! ¿Déje están looteando, güey? ¡Kevin! Necesito curaciones, verga. ¡Hasta la piche perrueta! ¡Ya, güey! ¡Coder, la verga! Tira, 9 balas ese, careverga, güey. Es un careverga igual que Kevin. Careverga eres tú. ¿Tiene balas del 7, así? No, puto de boj, güey. Voy a llevar la P90, güey. Tengo balas, güey. No, tira balas del 7, eh. ¡Hasta la piche! ¡Hasta la piche! A los cabrones esos wey Estan en las casas, en las casas de atrás ¿Se quedaron en las casas? Todavía hay gente aquí wey, si wey Todavía hay gente acá wey Si wey, déjalo, lo chingaron Hijo de la verga Eres un cara de verga, Kevin Están chupando zona esos cabrones Es que verga me pego wey Ah, ya te vi cara de verga wey Están allá en 20 wey, en la montaña wey Están saliendo zona, saliendo zona Están subiendo Hijo de la verga Carro de atrás Arriba Aguanta, aguanta, aguanta Están allá arriba wey Ojo de la verga wey, ¿Dónde verga me pegan? Cara de verga Ahí arriba, ahí arriba wey Me bajó uno de los de arriba Tiene una carta por allá Atrás me dispararon ¿Y quién da? Aquí hay un buggy, está ahí Sí, en la piedra hay buggy, en la piedra hay buggy Vuelve, vuelve, vuelve Mano, plexi Se fue, se fue corriendo Vamos a avanzar, cara de verga Agarra a borde acá abajo, o qué quieren hacer, güey Andan, te quieran Nunca sí, voy a caer aquí abajo No, 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 no Arre, Kevin, maneja, arre, bien Quienes un poquito de derecha, güey Sí ¿Has tenido pérdidas de hoy? Sí, hija ¿Lo vierte dando pérdidas ustedes? Puede ser del lobby Porque estoy jugando como un cincuenta y pico, vieron Y sin pérdidas de paquete Pero es diferente internet, idiota Enfrente de mí, enfrente de mí Kevin Buena, güey Remátelo, remátelo Va a dar estompas, eh Dale, dale, flexi ¿Dónde voy? Buena, Kevin La verga, no sé usted Pensé que era de fraga Qué, tiene ahí, se cae, si Tengo uno acá atrás ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Acá En la piedra, en esa piedra Va a tener que subir, hay que ganarles arriba O subieron derecha o viene a Wanda nos atornando Voy arriba ya Tenemos que subirle, tenemos que subirle acá a desnivel Vamos peleando Va a llegarles Cuéntate, voy Tiene que estar acostado acá ¿Dónde está el cabal Gustavo? Hay otro en el humo Ahí en la piedra hay uno Hay uno en mi marca Ahí vi a uno Se está curando Lleva tiro Escuché, al lado de nosotros Al lado derecho Al lado izquierdo, máster Vamos Sigue Abajo Trata de la piedra Disparo, me trata de la piedra Ese es el Me pegan de Kelda Yo tiro al wey que le... Ah, fue el mismo, buena wey Tiene tiro tambien de Mossy Muertos wey Eres tan varon y flexi Un drop aca, ven Voy pa la casita, ven Me flexi, fue Kevin, orale Si hay gente, te gritas Kevin Ah, no hay nadie Son tres weyes, hay que ganar Lo mayor terreno que podamos Debe ser en la montaña wey, pila Que me va a hacer Ahí van los tres wey, a los tres agarra el pinche drop wey Joder, su puta madre wey Kevin, pa que queda mas drop wey Cual mas wey, si no traemos pendejo El Kevin wey, que le gusta nada con... Ya ves que ya llego uno wey, pues déjalo wey Ah verga, te lo puedo dejar a ti Yo no fui, yo no fui a agarrar wey Cala de verga Hay uno aqui, unas piedras wey Mirao A ver que esta el otro, tiene que estar el otro por aqui Eran los dos que estamos ahorita por ahi En el árbol 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 Viene aquí le Me tiro granada el cara de verga Me se mato Y el pinche de boi Y no lo mato No tiro el wey Oh mames wey no murio Tanto Tanto uno wey Yo no, y porque tu peleas si tiene una oje en las manos Yo no pelea wey Yo no pelea con ustedes No, que si es drop, que si es drop No, es que estamos en la final wey Ustedes te pegan los tres en el drop wey Ahí te cae lo vi, lo vi Al fondo Al fondo Donde wey Aqui wey Aca Ahí esta yendo por debajo wey Para aca wey Me lo va a topar wey Si wey por ahi lo ves wey Me esta en el árbol wey ¿Es el que marcaste? Si wey Ya tiro Marta wey Uhhh Otra vez Kevin muerto Para verga porque no me fuiste a defender por alla me tio Ay no flexi Tengo 15 de daño No mames No te da vergüenza No mames Pero tengo una muerte y dos ayudas cara de verga No mames Pero tengo una muerte y dos ayudas cara de verga No mames No mames Si wey te mamaste que vi Y chequee wey Ahh ya 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 llegamos junto al máster wey contigo fue que perdí 80 puntos de verga pero cara de verga sabes que sí es que luego llegue a diamante 2 ya le paramos y a diamante 3 de ella manuelito quien de manuel como andas brother que chau que cuenta que dice que es que rollo con el pollo que rollo con el pollo manuel como suele el euro truco es wey y cantar manuelito meza gracias por tu like papá tres pollos corridos muy bien muchachos no es segundo y tres pollo están pateando wey hijo de la verga wey el chucky lozano cuanto va wey tu manuelito wey cuanto va el partido wey a ver cuanto va el partido wey mi facebook siempre chismosean por todo wey no es que no puedo ver cara de verga no es que no puedo ver cara de verga aquí ya se fueron los carios hace rato wey que terminó el terminó el medio tiempo wey 0 a 0 verga se van a ir a penales wey elراño ya va pame master wey ne Eh me falta dos niveles pa ya wey ciento ¡Suscríbete al canal! 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 ya verga flexi atropelló otro yo voy a saltar de la casa en la casa de dos pisos voy a agarrar granadas se tiro se tiro aquí adentro muerto te voy estás muerto bebé necesito estas curaciones te voy bebecito te voy habla te vas a las de 5 adicionales necesitas no mames uno lo salió volando en la moto tienes miedo por 6 veces esto si voy si voy me atropellaste donde quedo wey me hizo un empleado wey aquí está el cadáver a la verga me va a quedar aquí la madre sin nada de attachment se mueve bien culero wey la que? darme 4 wey si ah lo bueno que llegue por detrás wey no? está ahí la de no yo me he bajado un wey pelan wey pelado lo wey y yo le trate de dar un calzazo y nunca le di si mi moto mi moto mi moto mi moto m24 la acabé de coger yo ahora mismo deje un cal ah deje tu un cal? dame la entonces dice está abajo la mozi no me gui hijo de la verga voy a arrecarme la verga ah ya en la moza ese vamos hacer un trato aquí dame el cal dame la m24 no suelto, déjame la mira por 6 que es mía este flexi yo tengo el M24 ya estamos busco un carro flexi aquí no me cambian se murió el deboid deboid por qué ellos saben que nosotros caímos ahí yo no volteé a ver a nadie no hay nadie atrás no hay aerolados ¿qué pasó Kevin? ¿qué pasó wey? necesito ah se me trabó la palanquita aquí un momentito ¿qué pasó Kevin? ¿qué pasó wey? gracias por tu like papu ah se me me voy bebé aquí tengo otra moto el pana mío le pasó por el lado y no se la llegó no me olvides no mames no mames vamos vamos pasa puente pasa puente de una si wey este wey se quiere morir wey se lo vamos a conceder wey voy a decirte que cheques wey ah si ya estoy chequeando ahora con la mira no se preocupe y checa wey cierra un ojo wey encima de la害 hay gente sí wey sí wey ya te cayó sí wey no se preocupe debajo es no se preocupe 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 Flexi si ayudas poquito wey, están arriba flexi, están arriba wey si wey, uno bajo wey tengo uno aquí casi tumbado detrás de la bomba me tumbó, me tumbó, me remato, me remato el de arriba, parte el de arriba, son dos arriba son dos, una vez son dos pisos y uno es tercero abajo otro parte el de arriba muerto bueno me dio la ayuda, ayúdeme ve por que vengo ahí le jove dos muertes a ellos jajaja que huevo jajaja si wey huevo le robé orgulloso a la raga de muerte a los putos a los putos estos anda poqui 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 olo mi relocho el ampliado suerte por 6 aquí y flexi si la quiere hay compensador aquí así lo quiero que un pinche silenciado pero estás tú que mira la flexi cobió el drop ah puta ¿dónde está el silenciador? digo el silenciador, el compensador el compensador está en la segunda caja pregunta, ah ya ya no, 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 no otro, otro, otro llanta pinchada te maten la we verga, le iba a dar un naipazo dije no, no voy a gastar la bala, se lo voy a dejar a la máster vámonos, vámonos ya no quiero marzo, ya llevo tren we ya llevo, ya llevo tres muertes no, dos muertes, dos muertes y una ayuda a ver, sí, dos muertes y una ayuda este carro está bien ¿estos no tienen balas de 5 para la que no? no sé dónde dejé mi moto we ahorita voy por mi moto we vámonos no sé, sabe también yo dónde definitivamente la moto we no sé maneja Kevin por favor we claro que sí adelante ah, adelante ahorita el pecho es dónde parado we si, los que coabras izquierda, escucha gente derecha, perdón si, bueno en las casitas derecha atrás derecha derecha el que tenga la derechita que son dos si, las dos que están juntas si, checate checate el siguiente no hay nadie we no hay nadie we no hay nadie we no hay nadie we está abierta we mira lo que está arriba, arriba oh no, quítate el inflex vente, 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 vente aquí we están en la casita en la casita están ya casi vienen Kevin acá está bien a ver okey me volvieron, me volvieron me volvieron, me volvieron para atrás cuando escucharon me se vieron uno tiene verga ay tengo una aquí dale verga no la escuches hasta aquí afuera son dos we hago uno abajo Toma, me alcanzo a un minuto, güey Porra, güey Ven a revivir, güey, ven a revivir Falta que lleguen los otros dos No, me ha revivio el master, güey, es el segundo Puta madre, ya estabas, güey No, yo tu segunda, güey, tu segunda, tuya, güey Sí, sí, pero ya... Mi segunda también ¿Qué pasó? Ay, güey, no Ah, no mames, no lo escuché, güey Sí, güey Hubiera revivido rápido al Kevin, güey, si ya estabas ahí, güey Ella era tu segunda, güey Y la mía también, cara de verga No mames, Kevin lo tenía atrás de él, güey No lo escuché Defiende, dice Defiende, Kevin Y las pinches balas del M4 nomás rodeó al vato, güey Que tenía una le pega, güey No le di, pendejo, pero ¿Mateado? No, sea de embustero, cara de verga ¿Cuánto vamos a apostar? No, estoy hablando de ahí, de esa fight No hablando de la otra Estoy hablando de esa fight, cara de verga Cara de verga Y mira, tú conservas ahí dándote carry Pues sí Te me dieron puntos Dándote carry con 80 de caño, güey No te da vergüenza, cara de verga, güey Mata a dos a 50 metros de distancia Leonardo Fernández, gracias por tu like, papu ¿Qué onda, Leo? Flex, invita tú, güey, a amarte a este pinche mapa, güey Quiero miramar, güey No, padre, güey, estás cargándome, güey No te he entrado todavía, güey Estás cargando, güey ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te mataron, güey Eso no es nada, padre Dale, vamos No, que no, cara de verga Ah, puta madre ¿Cómo cargas de último, güey? No te estoy entrando ¿Qué significa abonación? Ah, qué carajo es eso ¿Qué está pasando, mancos? ¿Qué onda, Leo, güey? Qué show, qué cuenta Y los caries, güey, no hablo estas calles A ver que tú viste las doce, güey No, madre Son las doce, güey No, me vio pensando que era en las doce o tres de la tarde Ay, no, 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 pendejo, no hay tres Cancela ¿Quién va a invitar, güey? ¿El qué? El Flex Yo... Oh, que invite el master, güey Lo mismo, que invite el master, güey Pues ya estoy, güey Yo soy yo el anfitrión Ah... ¿Eso que invitó? Eh, güey, pues yo fui, güey Efectivamente, güey, güey Acá en Oklahoma ¡Ojito! ¿Estás jugando American Truck? Ah, no, de verdad En Oklahoma, güey Ya fui, güey, está bonito, güey En Oklahoma, güey Pero me gustó más... Este... Aida Hoy y Montana, güey ¡Hala, verga! Has conseguido élite sellos en de traje de cruzado ¡Ojo! De cruzado Que te van a cruzar... De caballero Que te van a cruzar el rato, dicen De caballero, exacto Ese mismo, güey Me están conectando respuestas, güey No, me digas que me chingaron Ya te banearon, güey Creo que al vato que le di en la mera cabeza con la... No, no creo Ay, invita a Kevin, güey Está cargando, güey Todavía, güey Mira... Ah, ya cambiaron el... La interfaz, ¿no? Dice unirse a grupo y a multijugador, güey Invita a grupo, cara de verga Cara de verga ¿Qué pasa? Me invita a grupo Kevin, 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 Kevin ¿Cómo que invita? ¡Ah, ya sé quién te pareces, pinche Kevin, güey! Ya sé quién te pareces, güey Este... Dame chance, me voy a reiniciar de volada, güey No sé qué pedo, no me cagué esa mierda ¡Búmen! El veterano... ¡Ojo! Otro bailecito Chacacachaca ¡Oh! ¡Yum! ¡Adiós! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me acuerdo como se llama Que está con hot Spanish Ay, después lo busco Sí, vamos a jugar American, tú Kevin Sí, voy a jugar ahorita Mírame, mírame, me voy Ay, perro, güey Está bien verga, güey ¿Dónde te salieron las cajas? En la de... Te digo ahora Compré en creación especial Pero yo puedo comprar una más, una caja más A ver Está bien perro Comprá, comprá, cómpralo, cómpralo ¿Cuánto sale, güey? A 10 dólares A 10 cositas de esas, dale, tú tienes que tener un montón Está bien perro esa madre Para que salga, güey, no mames, güey Voy a abrir otra, es que me sale Ah, se han mil de cajos y ahí yo lo tengo Gracias Ya, lo, todavía me quedan 7,399 créditos Uno bien feliz con sus 40 Vamos a comprar una cajita aquí Creación especial, ¿cuál cajita compraste? Ah, la de... Ah, la de la esquina De cofre de archivista Sí, la de la esquina A la derecha ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¡JV! Ay, perro, güey ¿Qué te salió? Ok Dímelo, ¿JV? ¿Qué ha pasado? Ok, ¿Estamos llenos, no? Sí, estamos llenos, guapo ¿Qué me dicen? Dale, güey Todo bien, güey Y el fancy, güey ¿Qué pedo? El fantasma que ahora sonido, güey No puede darte mirando al grupo ¿Hace rato? ¿Y güey no habla? Ya invita al grupo Tú, Kevin No puede invitar, a ver Invita a Kevin No mames, yo todavía me sigue Cargando esa mierda ¿Hola? No, creo que me banearon, güey No te banearon, cara de verga Se ve en internet Nada más Adiós Adiós Te amo Ni sabía que estaba en el grupo, güey Ni yo, güey De los carios, güey Milagro, güey Estaban allá en el lobby, güey Muertos, güey Güey, no me cargues también Besos Yo también, mira En el culo Ojo, mira el de boy Martel, búscala No, no, es que la busco Si tienes que tenerla, búscala No estás cargando, güey Deja eso, hijo de la verga Ya me voy a ver si tengo la máscara Ya, que él no lo había visto, Kevin No, no, yo me voy a apretar a mirar Ahora fue que salí Ya tiene que me salió esa madre, güey Pero para qué va? ¿Están multi-slot esa madre? En las cajas A mí me salen las cajitas, güey Pero para que vayamos En las cajitas Bien bonitos los dos, güey Yo voy a ser la mujer, güey No, no, yo no tengo esa madre, güey Sí, pero búscalo en la tienda Crea la... Mira, güey La caja A mí me sale la segunda La segunda caja que abrí ¿Cuánto cuesta, güey? Diez Las A Que son unas letras A Esas moneditas que una A Pero dice Son dos mil cuatrocientos G-Coins, güey Diez No mames Tengo cero, güey No, no Mira Métete en taller 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 Creación especial, güey Creación especial Dice Pack de cofre Archivista Lo puedes comprar ahí Tengo cero A, güey No te creo Yo voy a comprar Voy a comprar otra más De las A, güey Nomás me tengo cuarenta, güey Pues compra Son a diez Son a cien A mí me salieron a diez A diez A diez, sí, güey No me va a salir pura verga, güey Hacho, me compré otra Que se oda Que te salió, güey A la verga Has conseguido Épico Sello conjunto De rey cazar A ver No mames Debo ir con esta Esa mierda Ah, lo tengo todo En propiedad Me cago en la vida Empate Sí Creación especial Le das ahí Después Le das crear Normal Estás conectando Respuesta, güey Puedo abrir Cuatro cofres, güey La madre, güey Ah, ya nos vamos a Warzone, le voy Ay, Warzone Qué Warzone No mames, güey No me conecta, güey Conectando Pues si no se conecta aquí Se va a conectar El Xbox Ya lo reinicie, güey Sí, lo que hice, güey El Xbox Xbox, güey Mira, puede salir Los que compré Si reinicia el internet, güey Sello conjunto 500 créditos Sello de gesto Cupón de vehículo Cubo en placas Spray Si reinicia el internet, güey ¿Crees? No va a salir nada bueno, güey No, porque estás hablando con nosotros Eso es lo que me está raro Ay, perro, güey Ay, me salió una morada, güey Ese conjunto de morado, güey El que tiene El que tiene El M4, güey Esa me salió, güey Así lo tengo Yo tengo las tres, güey Las completas, mía Qué bien Este te parece el Kevin Me carga esa mierda, güey Espérate Déjame meterme a Más allá el Kevin Abro la última caja, güey ¿Dónde salió? Dame a ver Por favor, que cargue Ojito Esta, esta no Creo que no la tengo, güey Ah, el de Chile Guajillo, güey El de Chile Guajillo Tengo esta Tengo este Este de Este lo voy a eliminar ¿Dónde el link? Tengo este Este ya lo tengo Sí, por favor Este que me salió, güey Todo el M4 y todo, güey Este lo va a agarrar, güey 4,690, güey Sobre, güey Te lo lavas, güey Guardas el agua Para tu cargarás No, man ¿Debo y descomponer todo eso? No Ese, ese está bonito Mira, el único que voy a descomponer es el short Este, el morado de pantalón en el casco, güey Y esta cosa, güey Porque mira, tengo otro acá, güey También, dorado, güey Pero voy a agarrar ¿El Chile Guajillo o el rojo? A ver cómo me queda el rojo, güey Está chido el rojo, güey Y el otro No, este está bufido, güey Ah, este es de mujer, güey Este está chido, güey Está bonito, ya, Kevin Uh-huh, déjame ver ese Dame a ver la M4 A ver, es que es ver la M4 Está bonita Está bonita Yo no me he ganado ese M4 Eh, cómo le pongo Ahí está, a ver arma, güey Está chido el M4, güey ¿Cuántos créditos tú tienes ahí para hacer eso? 5,062, güey Y me sale 4,690, güey Está bonita, güey Voy a vender lo que ya tengo Tengo este, ya tengo Ese de pinche coreano, güey Se mira bien corto, güey Deje que voy a eliminar, güey A ver, voy a eliminar este Descomponer, descomponemos este, chat Descomponemos este Tesor De casco Este pantalón Mmm Creo que este me gusta más el de chile guajillo, güey Y este, güey Descomponemos 1200 y tanto, güey Y vamos a crear Lo que es La madre Este, 3G guajitraquipa La madre, güey No cargues a mierda, güey Ahí está, ya lo compré, güey 3200 me sale el chile guajillo, güey No, no me cargues a madre, güey No, mi amor Güey, reiniciaste el Xbox, güey Sí, reinicié el Xbox, güey Es lo que hice hace rato, güey A mí igual hace rato No me quería mentir Mira, me está tardando mucho Tengo que cargar las cosas en la tienda, güey No creo que sea el internet Porque el internet ya está hablando bien, güey Voy a apagar la completa, güey Chingueso, malo Tengo chaleco Ah, también chaleco Me salió un chalequito nuevo, güey Pero no sale acá, güey Saliendo verga, güey De hecho, ya tengo 3 chalecos, güey 3 skins de chalecos, tú, Kevin Kevin, cara de verga Tengo este Tengo este Este Y... Vamos a poner white track, güey Intel dorado Lo que puedo comprender Es que aquí no hay nada bueno Mira, aquí está el megapack este de... De PC, qué sé yo, qué carajo Todo está feo, hasta la alma Mi amigo Rita, güey Ahora sí, vámonos, Kevin Ahora sí, güey Toma, vete Ojo Me gusta ese de... ¿Te gusta? No El Kevin, su traje Kevin, por qué no estoy comprando Kevin, mira En vez de gastarte, güey Te hubieras gastado Te hubieras comprado cajas con la A, güey Y te hubieras comprado un traje completo, güey De esos vatos Que son 100, güey Te hubieras gastado... Ah, no, pero yo voy a comprar Ahora yo voy a comprar en la tienda Estoy mirando Comprar de esa caja Ah, y la siguiente actualización va a ver Black 3 Day, güey Para puntos, güey Tú, Kevin, güey Para que nos compres G-Coins, güey Va a ver dobles, güey Ya, ya cargó, güey Va a ver completo las consolas, güey Ya, ya me cargó Estoy asustado, güey Eh, y llega Diamante 3, güey Ojo Ah, me dieron 15 puntos ¿Cuántos de daño? 15 83 Ah, perro Oye, ¿cuál es la mamada que están haciendo ustedes, güey? Mira, ¿quieres verme? Bájate, güey Bájate Bájate por lo chesco, güey A ver cuál es, mamá Eh, ok Te vas a meter al taller Te vas a meter al último Creación especial Dice creación artesanal Dice una Como una fichita que tienen una ¿Cuántas fichas tienes? A ver ¿En taller, no? ¿Taller creación especial? Si te hice una fichita con una letra ¿Cuántas tienes? Ah, tengo Ay, 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 a ver Preto X ¿Por qué es el más? Se no tiene ni uno, güey ¿Cuántas tienes, cara de verga? Creación especial Ay, no, güey Métete a donde dice cofre Pack de cofre archivista Que es el último Que dice por uno ¿Qué dice chivista? Que vale 10 fichitas Le das ahí y lo compras Y compra toda la caja que pueda Tengo 2005, güey ¿2005? Sea chismos, embusteros Sí, güey A ver Sí, güey A ver, mándame foto, mándame foto, güey Es cierto, yo solo tengo 7 fichas, güey Pues cuéntalo antes que cuento Vamos, güey Güey, ¿quién está jugando, güey? Está el Kevin El... El Maltel Y el cara de verga del Flex, güey No sé si compramos un baile, güey De esos, güey De los que traigo acá, güey El taller, güey No mames, qué feo El Kevin así, güey A la verga Está bien feo, güey ¿Y dónde consigues esas fichas, güey? ¿Qué nos compras en la tienda, cara de verga? Vamos Ay no, Kevin, güey Ay no Yo, ¿cómo me veo, Flex? Este traje me salió, güey Ahora las bajas no me van a dar Porque tengo ese traje de metal Espero, güey Espero Le van a arrebatar las balas Ah, ese traje lo tengo, güey Sí, güey, yo lo tengo, güey Pues ponte lo, cari verga Nah Vamos Vamos Los tres gladiadores con su... Con su dinosaurio No, el feo que tiene no lo tengo No, mira, nuestro castillo Nosotros somos los tres gladiadores, güey Y el más es el dinosaurio del lago, güey Que nos cubre, güey Yo tengo el pollito, güey El pollo, güey Qué polli, qué pollos ¿Quién ahí está hablando de pollo, cari verga? El peor que el 25, güey Así no me quedo toda una semana Ya tú, Kevin, güey ¿Dónde? Está mi abuelita, güey El 25 Pues no va a poder jugar bien, güey ¿Por qué? Porque va a estar mi sobrino Mi sobrina, güey Y como están vacaciones Pues van a estar todo el día ¡SUSC seamstiles! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad, Kevin? ¿Verdad? ¿Verdad, Kevin? Kevin, mi amorcito. No, te dije. Creo que lo nuestro iba a ser especial, Kevin. Y no va a ser especial, güey. ¿Por qué, Kevin? Sí, ya yo tengo mi lagartito especial. Mira lo que es que es lindo. Es un cara de verga ese lagarto, güey. Es un cara de verga, güey. Es un cara de verga. Un cara de vergota. ¿Verdad? ¿Verdad, Flex? ¿Verdad? ¿Verdad, Flex? Máster. Máster, donde tú quieras, Máster. Máster. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toca Máster. ¿Qué quieres ir? Vamos aquí a Jodan Prison. Sabía que hay... Sabía. ¿Para qué preguntas, pendejo? No, no, Flex. Bueno, no tienes novia, Flex. Sí. Busca un poco. Ni tú. Ni tú. A lo mejor yo no llego. No, no llegamos, güey. Es coche, papito. Sí, los hecho en la noche. Pinche viejito, güey. ¿Dónde anda el viejito ese, güey? ¡Viejito! Pinche que vino a ser estela de Máster, güey. No mames, no hay coche, güey. Está celoso, cabrón. Está celoso de todo. ¿Viste, viste, Máster? Voy a partir aquí, güey. Ah, ya sabías cómo es, güey. Yo voy para el de más abajito y me busca, ¿está bien? ¿Dónde es aquí? ¿De aquí? Mira, ahí está. Ahí, ahí es caro, güey. Aquí es caro, güey. O sea, tú pasas por mí, güey. Ah, sí, sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Tienes un vibrador ahora tú? Sí, güey. ¿Pues qué? ¿Qué es que te ofrece? Acá lo escucho, un cara de verga. El vibrador, sí, güey. Un poco en el Máster tenía su vibrador, güey. ¿Qué era eso, Máster, güey? No, ese día en los genos. ¿Cuál? El día que él nació. Un control, güey. Nada de verga. Eso no es tan culero, güey. Ay, préstame ese control. Corta, güey. Déjalo debajo, güey. ¿Qué controles para también comprárselo? ¿Es el Elite 2 o el 1? El 1, pero usted lo compró, güey. Y chefleck, cara de verga. Es que con el 1 no se sentía tanto. Digo, no estaba tan chido. No se sentía tanto. Es una bola hacia ti, güey, ¿no? Que era de verga. Ay, mi pendejo. Ay, estoy lutiendo como lento con esta copa. Tengo que cambiármela. Si pesada esa madre. Está muy pesado. Está muy cansado el muñeco, güey. Sí. Está muy cansado el muñeco. Kevin Yair. Deja eso, Kevin Yair. Ya te dije. No está aquí, venido. Me hace falta el mamá, güey. Creo que otro quieble. ¿Dónde anda, güey? ¿Con mi mujer? ¿En la escuela? Ah. ¿Qué mujer, cabrón? Yo no tengo mujer. ¿Con mi mujer, dije? Ay, cariño. No tiene mujer porque tiene macho. Ay, ay, ay. Ay, y soy yo, dice el Flexi. Te lo pinto y te lo juro. Ay, pero es cuando salga Big Candy, güey. Ya quiero que salga, güey. Puta, ya tiene un año, ¿no? Que no ha salido, güey. ¿Qué? ¿Desde qué? ¿Está diciendo? Sáquelo en el pinche mapa, culero, güey. Hay una culatita para allá, Mastel. Aquí, mi amor, mira. Sí, sí voy, sí voy. Mi amor, ven para acá. Joder, tu puta madre, güey. No mira por seis, ¿no? Ahí encontré una. Lárgate, perro desgraciado. Para que te maten. Espero que se te pudre y se te caiga, güey. Así te dirá tu ex-mujer, güey. Mastel, ven acá, ven acá, Mastel. Te tengo un jalgalito. Ojo, ¿se la va a sacar, güey? No, güey, no. ¿Por qué está tan grande, güey? ¿Esta, güey? De nada. ¿Dónde está la culata? Aquí, aquí, aquí. ¡Solos, güey! Dale, Kevin, písale. ¿Quién me encarra ustedes? No. Sí, güey. ¿Sí o no? Pero hay como tres, güey, yo creo. ¿Esta lista, güey? Sí, mi amor. Mucho del tres me falta, güey. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El panote. Ah, también vi un video, tu, Flex, güey. De, de, de Warzone, güey. Que un vato, güey, está viniendo pan, güey. Warzone, güey. Sí, güey, en la camineta. No, de colchones, güey. ¡Renato! ¿Cómo andas, Renato? Gracias por seguir la página. Bienvenidos, pa. Es por otro lado, sí, cabrón. A ver, gala, verga, ver, pestejo. Regresate, güey. No, no. Te creas, güey. Renato, Joel, suje es nuevo. No, güey. Ay, aquí, güey. ¡No te creas! Verga, güey. Vamos para allá, vamos para allá. Nos traemos turbo, papi. No, ya nosotros nos fuimos a la fuga. Ok, güey. Bájate, Máster. Este, cubrieron la barda, güey. Acá atrás, en la barda, se ve, güey. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. No sé cuánto se ve, güey. Porque por ahí hay gente, güey. Ahí tienen gente allá, güey. Sí, güey. Está bien tocado. ¿Dónde está, güey? En la casa, se metió en la casa. Está bien tocado. Ahí quiero granada. Yo, la colera. Oye, tú. Ay, otro cabrón acá, mierda. Hay uno ahí en esta casa, y otro aquí enfrente mío. En la casa del ladrillo. ¡No, Nate! ¡No, Kevin, Nate! ¡No mames! ¡No mames, Nate! Bajo de un lado. ¡Cúbrenos! Está al frente, está al frente. Gracias, mato. ¿Estás viendo atrás? ¿En el coche, güey? Sí, en el coche. Vamos a entrar, molo, güey. ¡Ay, güey! ¡No golpeó! ¡Abajo ese güey! ¡Hay otro, otro! ¡Entendré, mazer! ¡Muertos! ¡Bueno! ¿Me ha pibido Kevin, güey? ¡No mames! ¡Huevos, güey! ¡Pues fui por él, güey! ¡Nos huevos! ¡Y le voy a meter una grana del Kareverga! ¡Agradezco que rebotó, güey! ¡No mames! ¡Uy, que no, la aventó bien el pabrón! ¡No, güey! ¡La tiró bien! ¡Se me picó al lado! ¡No, güey! ¡Ese era el anel del otro vato, güey! ¡El mío rebotó, güey! ¡Chucó a la derecha, güey! El de acá atrás, ¿lo mataron? El de casco amarillo. Tenía casco amarillo. Ah, sí, me robé aquí, me robé aquí. Ese te ha quedado bien muerto, güey. Regular, eh. Aquí había uno pegadito en la pared, güey. No, esa, la verde con una gorseta potente, güey. ¿Te gusta? ¿Te encanta, güey? Y el crono. Y el crono. No. Y el crono. El de vato de atrás, güey, el carrito, güey. ¡Qué pedo ese vato se aventó, güey! Dio como 20 vueltas, güey, acá, güey. Y después se bajó el vato, güey. Y una vieja riqueza que le maté, güey. Mira, aquí hay uno de los seis, muchacho. No tenía carga ampliada o financiador de Franco, güey. Aquí hay un bulte del tres, Kevin. ¿Un bulte del tres? Ya yo tengo. Ya yo tengo. Necesito un chaleco, lo que necesito. Yo quiero un M4, güey. No traes M4, güey. El del otro lado, güey. El que maté, güey. Acá atrás, mira más. ¿Dónde está? Sí, aquí, aquí, ¿qué vemos? Aquí maté a un bata, güey. Es que me llevé a morir. Yo dije, ay, qué bueno. Ahora, bájate, güey. A ver, píntalo, güey. Ay, perro, güey. Es esta chida de decir, güey. El perro, anda, pinche plata, güey. Todo culero, güey. Aquí, mira tú. Hasta allá, güey. Creo que sí, tiene puñalos. Sí, M4, güey. Pinta acá, güey. ¿Y cómo lo pintas ahora? ¿No se puede? Claro que sí, cara de verga. No. No. ¿Cómo lo vas a pintar ahorita, Kevin? Ya te ha pintado, pendejo. No, pero es que... ¿Los otros se pueden pintar dos veces? No, güey. Pinta tu nalga, güey. Mira, Kevin, la M4 que me salió, güey. A ver, a ver. Sí, está linda, güey. A la verga, güey. Esta verga, güey. Está como plateada, güey. ¿Te gusta qué? ¿Te gusta Flex? ¿Está cabezona? No, yo voy a tener que comprarle una Master, porque Master con esa no la cambia. No, no, güey. Que caiga un muero bajo. Esa M4 desde que salió Sanjo, güey. Lo tiré, güey. Está chingón ahí, güey. Vamos a conseguirle otra. No, hay una bocacha de Franco allá, güey. Yo es para que quiero una muchacha, güey. Una bocacha. Todavía mataron a los demás, güey. Puta, el Kevin ya iba a morir. Yo dije, ¡el Kevin se va a morir! Y me tiraste una granada. No, es que... Es que iba a meter todos los humos, güey. Pero después del humo se pasó a granada, güey. Dije, ¡verga, güey! Verga, sí es cierto. Ya me traigo humos, güey. Llevo cuatro, güey. ¿Quieres? ¿Quieres humo? No, güey. Tengo el otro, güey. Tengo un compensador de AR. Tengo ni siquiera un humo, güey. Para tirar paro, por si las dudas, güey. Te voy a tirar dos porque traigo pistola de humo, güey. Vale. Pues tiran al Kevin otra vez, güey. El musero. Ah, me tiró un... Qué hijo de la gran, me tiró un... Una granada. Eso iba a ser épico. Eso iba a ser como a los dos caros y ayer. No, pero es que se mató el solito, el pendejo, güey. Ay, güey. Ni en las casas no veo a nadie, güey. Pero sí creo que está luteado, güey. Ventana rota. ¿Desde aquí adelante, güey? Sí, güey. Déjame dar una vuelta a ver si sale gente, güey. Vámonos a zona. Voy a agarrar la motora. La guagua. Nadie salió a recibirme, güey. Y las de nuevo deben raptar por ahí. Una bocache de Frank con Rafael. A todos, güey. Mira por ocho, no, el pendejo me lo olvido. Vente, mi putita. Usted tiene otras casas, güey. Vamos a zona, güey. Hay gente acá, güey. Hay gente ahí en punto amarillo. Ah, sí, ahí. Ya lo he esperado. Vamos por derecha entonces, güey. No veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie. Está cerrado. ¿Segura? Sí, segura. Es que me dejaron la pinche arma de humos. Este pendejo. Este pendejo, qué cara de verga. Aquí hay un bulto del 3, Kevin. Ya lo tengo. No sé a quién le hace falta un bulto del 3. Gente arriba, ya en NE. M24 aquí. Mi huevo para tu plato. Te cago. Me huevo para tu plato. Te cago. ¡Vamos! La grabación de los 4 ¡Vamos! Uno en el campo abierto... ¡Vamos! ¡Ah! Hay otro al fondo... ...110 en la piedra... ...hasta allá... Uy, uy, uy Cara de vergas Buen vergazo Uh, no cayó No lo veo el cara de verga este, wey Está nada por ahí, wey, marca azul Es que como traigo árbol, wey Hay una parte de arriba que no me deja ver, wey, te los echo en la noche Está subido Uh, les cayó casi el drop, wey Uy, tenemos que irnos, wey A la verga, wey Están cerquita, no, ya Ahí me maté, wey Ah, nuestros carros están por derecho, wey Se fue, se fue, se fue, se abrió Se fue Ah, no pues cara de vergas ¿A dónde vamos a crashear, wey? No vamos a seguir así, eh Eh, que dios nos bendiga, wey Mete Kevin Mete mi putita No los peces Maneja, wey Porque tengo pérdida de paquete Tú, Master, wey Maneja, maneja Tengo que curar, wey Otra, wey Ah, que edad, wey Ah, ah Oh Mira, porque por ahí vi uno, te voy Carro, al frente a izquierda Están en respuesta a gasolina ¿Por qué le tenías que dar la decisión, verdad? En serio Puta madre, wey Vamos por la moto, pues, wey Ahí ya lo volteé Ahí ya lo volteé Izquierda, derecha, derecha, derecha Va el pato y ya, ya, wey Abajo, los toros, wey Buena, Martel La verga Te vamos, wey Vamos por, wey Kevin, te voltearon el carro, cara de verga No, no quiero ir ahí Suédate, perra Aquí está bien Aquí está bien Una piedrita, wey A la derecha, a la derecha hay humo, ¿lo viste? Ahí, wey, ya, 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 ya ¿Qué estás, wey, eh? ¿Qué de atrás, eh? Cuidado atrás Hay un carro atrás, eh Bájate, Kevin Hay humos de atrás, wey Atrás de nosotros Sí Sí Son los del carro, wey No, no, nos llevaron Están aquí enfrente ya, wey Ok, bien, ok, bien, ok, bien Kevin, avanza ¿Qué esperas? Va uno A la derecha, a la izquierda tienen uno Abajo otro En esta piedra, en esta piedra A la verga, wey Es una de esas piedras, wey Chídense, chídense Tira, me mataron, wey Paro, paro, paro Ya me dios muerte, wey Cuidado, wey Baje otro Hola, verga Mierda ¿Dónde, dónde, dónde, Flex? Están disparando atrás, al frente, a la piedra que le dije Joder, la verga, wey No, claro Yo, wey, de frente, papi Venga, venga, venga Me dieron ayuda, sí, wey Ahí me dieron ni verga Es que te gusta, no, Kevin? Es molesto ya Me están matando muy rápido Esa es que está cagando el paro se atrapó, ese, ese ¿Cómo estás así, wey? Atrás de las piedras allá, wey Ahí, wey, en el otro El más cerquita, wey 12.50 Ahí está el otro Hay uno en el drop, wey, también ¡Ay, no mames, Master! No mames, wey No mames, wey Pues me estoy tratando de quitar para el carro, wey Flex No mames, wey Ay, wey Paranos en chinga, wey Paranos en chinga, wey Ahí viene, ahí viene Paranos en chinga, wey 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 Aquí no nos da, para el Master, wey Se acostado, se acostado, se acostado, se acostado, se acostado, se acostado. Se acostado, se acostado, se acostado. Que se puso cuando disparó un maba. Yo tiré a su cuate, tira a su cuate, vey. Yo estaba viniendo a pujar, vey. Está acostado junto al árbol, master. Después que yo traigo casco, vey, ni chaleco, vey. Para nada. En el árbol, vey. Uno de los arbustos allá. Punto. Abajo, vey. No, este, vey, se acostado. Abajo. Master, master. Ven, vey, ven, vey. No, ven, ven, cabrón. Levantelo, levantelo, levanto. Master. Que me pegaban a otro lado, vey. Viene este, vey, viene un, vey, viene un, vey. Viene un, vey, vey. Va a reanimar, vey. No, se pasó bastante derecha. Si, si, si. Para abajo. Vamos a la derecha, eh. Ya tengo chaleco. Vamos a la derecha, wey. Ya se cogieron al último. Ok, ya. Ya estuvo, wey. No mames, wey. Fiches vatos, wey. El de la M, de la Matapuerco, wey. Ya lo mataba. Bajaron, wey. Estaba cerquita, wey. He visto lutear a este wey de huevo. He visto el casco del chaleco del cabrón. No mames, también su chaleco está jodido, wey. Vete el carro, eh. No lo van a dejar, wey. El carro, el carro, no, ni yo wey, pero agarré tres rotos wey ¿Pasó por ti wey? Si, si, si Espérate, Baltazar Aca, aca, aca viene, viene, me dejame Aca, aca me hubieras dejado wey, este, este Estas tirado Flexi, Nate, Flexi, Nate Ya lo vi, ya lo vi wey Puta madre wey Se dan por atrante wey No, wey, fue más izquierda en las casas wey No mames que si me dio wey Ahí, en esa piedra wey, en ese, en ese En ese más, en ese más, wey, en ese más Que trae y pero cubre el carro wey No! Ay, por puta wey, este vato de ahí hijo de la verga wey Yo no tengo chaleco de wey wey Ni yo wey Puta madre, wey Puto bata No tengo chaleco, wey No tengo ni casco a la verga, wey Todo está roto Hasta el culo, wey Da la puchara aquí, me da la puchara, wey Tiene la puchara, tiene la puchara Una net de ahí, bien calientita, wey Una lutear, wey Bien rica, wey Sabrosa, wey Granata o culera, wey Buena, wey Remátalo de su puta madre, wey Hay otro al fondo, wey Hay otro al fondo, wey Aguanta, 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 es su compa, wey Es su compa, buena a morir, wey Nomás dos crasharon, wey Buena, wey Sigue como Kevin, wey Sigue como Kevin, wey Hay otro, hay otro ahí Están reviviendo Y levantalo de su puta Wey, dan dos, wey No habías tomado dos, wey Remata a su puta del fondo, master Ahí viene, viene El del fondo, wey ¿A dónde ibas, perro? Pégale, carzazo, carzazo En el carro, wey Carzazo, carzazo En el carro, wey Hay una Renato, wey Wey, tu Renato yo juego con cualquiera, papi No importa su KD, wey Si el Kevin es de 0.1, wey Eh, caray, verga, lo he subido ¡Léjate! ¡Habla, mena! ¿Qué pedo? Hija, se bloqueo Me bloqueo, wey Lo bloqueo Parate No puedo, wey No mames, wey No puedo hacer nada, wey Nooo Ese humo, wey ¿Tu lo mandaste o...? Ya valio verga, wey Jejejeje Muy buena, muy buena ¿Ven las piedras ahí? Con A, wey Aplástate No, wey, estoy petando A, B, A, B ¡Agachate! ¡Uy! ¡Matáoslos! ¡No, dale, wey! ¡Uy! ¡Llegué! ¡Llegué! Es que no puedo salir, wey ¡C4! ¡No, no me vente, wey! ¡Sartenazo! ¡Chinga, se madre! Un sartenazo, wey ¡Cállame de punto, wey! Porque está muy cerquita, wey En la licua ¡Lo puedo, wey! ¡Lo puedo! No, wey, terceros, wey ¡Hola! ¿Te la moviste a salirte? ¡Sí, ya la arreglé! ¡¿Te arreglo más?! ¡No, mami! ¡Que chingaste como se bajó ese, wey! A lo que salí, sí que la moví, pero... ¡¿Te arreglo más?! ¡Hola, Piper! ¡Saludos, Jeffers! ¡Yo creo que te van a dar la muerte! ¡Te la van a dar, yo creo! ¡No, de una vez! ¡Ay, Kevin! ¡Eso, Kevin! ¿En qué Xbox juegas, wey, en la Serie S, pa? En la Serie S, tú, Renato, wey Soy pobre, wey Nada, mentira Tenía la Serie X, pero lo vendí, wey ¡Lo vendí, wey! Mijome Ni voy a utilizar todo el almacén, wey Nomás fue Puggy, wey ¡Oh, el Kevin! ¡Piche, Kevin! Que creo que los balazos no te aguantaron, wey Ese fiche traje, wey ¡Vote el dinosaurio, Kevin! Mejor, wey No, no, me lo voy a cambiar Este me dio mala suerte, se acabó en traje Conectando respuestas, otra vez, wey Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Está pasando Está pasando El Kevin, el Kevin, el Kevin, sí, lo hicimos ¡Oye, te cambiaste de ropa, Kevin! Kevin Cómprate los trajes, piche Kevin Yo fuera tú, wey Tenía un chingo en pago, wey Y voy a ir al pinche taller, wey Me compro Las creaciones especiales, wey Mira esta, wey De la pinche vieja, wey Está bien perro, wey Oíste, wey Está mal Sigue conectando respuestas, esta mierda, wey ¿Qué crees que sea, wey? Tu culo, wey Tu culo Yo no puedo abrir cajitas, wey Chale, wey Wey, ¿por qué sale conectando respuestas? Que grano Ah Algo tiene entonces a tu, Consuela Algo está pasando, Flexi Ya están viendo porno ahí en ese... Pobre porno En internet Ah, voy a reiniciar, wey Esa mierda No sé porqué estás haciendo esa mierda A... A... A Walzoon, a Walzoon Yo lo voy a jugar a esa poliquelilla Kevin, que... Teníamos puntos Kevin No te han quitado puntos desde que me uní, ¿verdad, mi amor? No, no No es por ti, es por mal se quemó a Ducarri Tu culo, güey Che, Kevin, güey Llevo seis partidas puntiando El Kevin sabe que está ahí en la piedra y va hacia la piedra, el campo abierto, güey No sé qué verga Qué verga, fue el día atrás que me disparó, los p***os que estaban acostados en las otras piedras Ay, no, Kevin Cuánto llevo ahora streameando, güey, que no me dice ya, güey A ver Llevo... Ay, no me dice, güey Pregunta estadísticas, aquí está Pregunta estadísticas, aquí está Dos FPS, seis mil ochenta ¿Pero cuánto llevo? Oiga, no hemos perdido nada de puntos, ¿verdad, güey? No, mi amor No Dale Vamos pa' Walson, vamos pa' Walson, dale, vamos pa' Walson No, Walson Vamos pa' Walson, este, Master Ok Neta Vamos pa' Walson Walson 2.0 Neta, por qué, ojito, deja pa' la cara sola, güey Fuga, pues Esta mierda no me carga, ya, güey Ya, termino el stream y comienzo Walson Ok, güey, ya subimos mucho Ahorita regreso, Chato, ahorita regresamos, güey Ahorita regresó Renato, güey La verga, p***os de cuarenta